Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. Bonita amaba pasear por el bosque. Aquí se respiraba de manera especial, fácilmente y se sentía bien. La chica creció en el pueblo cercano y conocía esos lugares como la palma de su mano. Cada sendero le resultaba familiar. Aún así, su novio Diego siempre se preocupaba y se quejaba cuando se enteraba de su próxima excursión. ¿Cómo sabes quién podría esperarte en ese bosque? Preguntaba a él. ¿Con quién podrías encontrarte allí? Por ejemplo, ¿con quién? Preguntaba Bonita, aunque sabía perfectamente la respuesta. Diego empezaba a agitarse. Con cualquier persona. Con algún alcohólico o drogadicto. Con algún vagabundo que tenga allí una choza. Bueno, ¿qué vagabundos hay? Reía la chica. El único vagabundo en todo el vecindario es el tío Beysia, un alcohólico de la granja. A él es a quien seguramente se puede encontrar en cualquier lugar. No hay ningún bandido en nuestro bosque. Puedes creerme. Nuestro pueblo está demasiado lejos de la ciudad para que lleguen aquí. Así que no te preocupes. Saldré indemne y sin daños. Me gustaría creerlo, dijo Diego. ¿Por qué sabes a quién llevarían tu cuerpo sin vida si algo sucede? Bonita casi se cae de la risa. Diego. Adoro tu sentido del humor. Aunque es un poco oscuro. Bueno, si eso te parece así, dijo Diego. Porque no me hace ninguna gracia y no estaba bromeando. Hablo completamente en serio. Deberías dejar de hacer esos paseos. No te llevarán a nada bueno. Sin embargo, todas estas palabras que el chico repetía una y otra vez, Bonita las pasaba por alto, ignorando las preocupaciones de Diego. Lo explicaba diciendo que él no era del pueblo. El chico se mudó a su pueblo hace un año, justo después de graduarse de la escuela de medicina. Trabajó como paramédico y reemplazó al respetado señor Castillo, quien ocupó ese puesto durante 30 años. Aún así, Diego seguía siendo una persona muy seria. Veía peligro y trampa en todo. En su opinión, en el bosque habitaban personajes oscuros. En la granja reinaba la falta de higiene y bacterias. Incluso el perro del vecino, llamado Geraldo, Diego lo consideraba un criadero de pulgas, en el fondo, no lo apreciaba. Parecía muy extraño que alguien tan meticuloso se convirtiera en médico. Bonita se resignó a sus rarezas, pero ella seguía su propio camino. En el fondo, esperaba que con el tiempo Diego se acostumbrara a la vida en el pueblo y comenzara a pasear con ella. Pero el chico siempre encontraba excusas. Sabes que espero obtener una educación superior. Decía él. Para eso hay que estudiar mucho. ¿Para qué ese bosque? Cuando apenas tengo tiempo para leer un libro. Era la pura verdad. A pesar de vivir en un pueblo en lugar de la ciudad, a Diego no le faltaban pacientes. Ancianos con presión alta, niños con rodillas raspadas e incluso algunos desafortunados con intoxicaciones llenaban su consultorio. Todas las noches, después del trabajo, Diego se dedicaba rigurosamente a la lectura, mientras que Bonita, después de terminar su trabajo en la oficina de correos, se dirigía al huerto o al bosque. Esa noche, decidió ir al borde del bosque a buscar fresas, sin sospechar lo que encontraría en lugar de las vallas. Al principio, Bonita realmente recogía fresas. Se inclinaba automáticamente hacia el suelo y las depositaba en su cubo. Sin embargo, pronto se aburrió de esa actividad y se adentró más en el bosque, sumergida en sus pensamientos y sin prestar atención a su entorno. Bonita no temía perderse y caminaba sin saber a dónde iba. Sus pies elegían el camino por sí solos. Como siempre en estas situaciones, reflexionaba sobre su futuro y el de Diego, y se preguntaba si podrían tener un futuro juntos. A veces sentía que estaba enamorada de él, pero en otras ocasiones simplemente sentía que Diego era un buen amigo. Bueno, tal vez incluso el mejor de todos. Pero no era la persona con la que ella estaría dispuesta a comprometer su vida. Y Bonita no entendía cómo lidiar con esos sentimientos. En algún lugar a lo lejos se escuchó el ruido de un automóvil, lo que devolvió a Bonita a la realidad. La carretera principal estaba a una distancia considerable de ese lugar. Aquí solo había un camino de tierra que apenas usaba el guardabosques aparte de ella. ¿A quién se le ocurriría conducir tan lejos en medio de la noche? Pensó, deteniéndose por un momento. Se dirigió hacia el camino. Bonita no dudaba de que solo se encontraría con el guardabosques, el tío Rico, a quien conocía desde que era niña, y aún así avanzaba sigilosamente, casi de puntillas. Su sexto sentido le decía que debía tener cuidado. Todo esto es culpa de Diego y sus historias de terror, pensó enojada la chica. ¿Pero quién más podría estar vagando por nuestro bosque? Es tan remoto aquí. Ni siquiera los espíritus malignos se aventuran. Y aquí estoy, con miedo. El sonido del motor funcionando se acercaba cada vez más y Bonita se quedó paralizada. No sabía mucho de coches, pero ese zumbido suave no parecía en absoluto al rugido del todoterreno de hierro del tío Rico. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Quizás Diego tenía razón? ¿No debería involucrarme en esta historia? Se preguntó. Pero faltaba tan poco para el borde del camino, y el misterio sin resolver atraía a Bonita como un imán. No podré dormir en toda la noche después de esto. Seguiré reflexionando, dijo para sí misma. ¿Qué está pasando aquí? Echaré un vistazo rápido y ya está. Nadie se dará cuenta. Bonita realmente estaba segura de que el conductor no la escucharía. Había caminado por el bosque desde que era una niña, y su difunto abuelo, el guardabosques, le había enseñado a rastrear animales. A moverse tan sigilosamente como para poder ver a un ciervo cauteloso, un majestuoso alce o incluso a una tímida liebre. No para cazar, por supuesto. Sino para admirar el mundo de la naturaleza salvaje. Bonita no soportaba las matanzas sin sentido. Este mundo era demasiado hermoso para dañarlo a propósito. Con cuidado, acercándose sigilosamente al camino, la chica miró desde detrás de los árboles. A través de los arbustos, notó el costado cromado de un automóvil y todas las dudas desaparecieron. El vehículo del guardabosques no había sido pintado desde que lo compró, y ahora frente a ella había un automóvil lujoso. En algún lugar cercano se escuchó una voz masculina, y Bonita estuvo a punto de salir corriendo. El propietario de la voz no se veía. Estaba oculto al otro lado del automóvil y, por lo que parecía, estaba muy, muy inquieto. Petrona. No acordamos esto así, dijo. No estoy diciendo que sea un santo. Pero no para matar. Luego bajó la voz. No me suscribí para matar. Bonita se cubrió la boca con la palma de la mano para no gritar. ¿Matar? Parece que Diego tenía razón al advertirla sobre sus incursiones imprudentes al bosque. Esto no terminaría bien. Pero solo unos segundos después, la chica se dio cuenta de que no se trataba de ella y su vida no estaba en peligro cuando el desconocido en el camino pronunció un nombre. Sergio aún está vivo, pero tal vez, bien, entendido. La conversación se detuvo. Aparentemente, para siempre. Sin embargo, el hombre en el sendero seguía nervioso. Maldijo para sí mismo, encendió un cigarrillo y comenzó a medir el camino con sus pasos. Bonita pudo vislumbrar un destello de cabello rubio a través de los arbustos y se esforzó por no estornudar. A ella no le gustaba el olor del humo del tabaco y ahora esa peculiaridad podría jugarle una mala pasada. Por alguna razón, Bonita no dudaba de que el desconocido no se andaría con rodeos con ella. Lo olvidaría todo y la mataría en el acto para no dejar rastro. El bosque se estaba oscureciendo rápidamente. El hombre terminó de fumar y, abriendo la puerta trasera, comenzó a sacar algo de allí. Según el sonido, era algo pesado, porque el desconocido jadeaba sin cesar y murmuraba para sí mismo. Un toro pesado, escuchó Bonita. ¡Qué te den! La chica no podía ver nada detrás del enorme automóvil. Mientras tanto, el desconocido se alejaba arrastrando su carga hacia la espesura, al otro lado del camino. Bonita escuchaba el crujido de las ramas rotas y secretamente se alegraba de que el hombre no se dirigiera hacia su dirección. Sería difícil esconderse entre esos arbustos, incluso para ella. Y para ella, nieta del guardabosques, el enfrentamiento sería inevitable. El ruido se alejaba cada vez más. Se volvía más silencioso y la chica comenzó a ponerse nerviosa, reflexionando sobre qué hacer. Tal vez debería correr al pueblo y llamar a la policía. Pero se había alejado muchos kilómetros de la casa más cercana. Eso llevaría demasiado tiempo. Además, ¿quién iría con ella? El único encargado del orden, Raúl, se había relajado mucho en la soledad del pueblo. Había desarrollado una barriga cervecera y no estaba capacitado para atrapar delincuentes. Lo máximo que podía hacer era golpear a los alcohólicos de la granja. Justo entonces se hablaba de un asesinato. La chica se balanceaba de un pie a otro, incapaz de quedarse quieta. En algún lugar cercano, alguien necesitaba ayuda y ella estaba allí parada sin poder hacer nada. Tal vez, golpeara al desconocido de cabello rubio con su cubo, pero era ridículo siquiera pensarlo. Solo le quedaba esperar qué sucedería a continuación. Pronto, los pasos se escucharon de nuevo. El desconocido regresaba. Seguía murmurando, pero esta vez en la voz del hombre se escuchaba alivio. Parece que había cumplido su tarea y estaba increíblemente contento por eso. El desconocido sacó su teléfono nuevamente, llamó y rindió cuentas a su amiga. Sí. Petrona, todo está en orden. En orden. Te digo que Sergio está muerto. No te preocupes por nada. Prepara el champán. Estaré contigo en un par de horas. Bonita seguía parada sin moverse hasta que el automóvil desapareció a lo lejos. La escena de la que se había convertido en testigo dejó una impresión demasiado fuerte en la chica. Todavía tenía miedo de moverse. Incluso cuando el ruido del automóvil finalmente se apagó y fue reemplazado por los sonidos normales del bosque. Solo varios minutos después, Bonita se recuperó y se obligó a dar un paso desde detrás del árbol. Tenía que actuar de inmediato. Bonita cruzó la carretera y miró vacilante en la dirección en la que el desconocido se había llevado algo incomprensible. A la chica le faltaba valor para pronunciar la palabra cuerpo. Según las palabras del villano en el costoso automóvil, era imposible ayudar a la desafortunada persona que había sido llevada entre los arbustos, y sin embargo, Bonita no podía hacer nada al respecto. ¿Tal vez el asesino se equivocó? Pensó la chica. Debo asegurarme de todo. Honestamente, Bonita no podía ni siquiera imaginar cómo inspeccionar un cadáver. Decidió pensar en eso más tarde, cuando llegara hasta él. Primero, tenía que encontrar el cuerpo. Bonita cruzó la carretera y se adentró en los arbustos, buscando el camino correcto a través de las ramas rotas. Un par de veces se equivocó y tuvo que retroceder para encontrar el camino correcto. El villano había llevado el cuerpo bastante lejos y Bonita ya estaba a punto de resignarse a lo inevitable y regresar al pueblo, cuando notó algo rojo detrás de un tronco caído. La chica gritó involuntariamente, pensando que era sangre. Pero luego suspiró aliviada. El hallazgo resultó ser simplemente la manga de un suéter rojo. Y aquí está el dueño del suéter. Mirar al hombre resultó ser más difícil. Bonita rodeó lentamente el tronco y miró con miedo el cuerpo. El hombre tendido en el suelo llevaba un suéter y pantalones vaqueros. Tenía zapatillas deportivas en los pies. Todo estaba bastante decente, pero sucio hasta la médula. Aparentemente, el asesino había arrastrado el cuerpo por el suelo. Era imposible ver la cara del fallecido. Tenía una bolsa en la cabeza. El cuerpo no se movía. Bonita tampoco. Su propia idea de sentir el pulso del cadáver le pareció ridícula o más bien aterradora. Nunca se atrevería a hacer eso. Por nada del mundo. Necesitaba llamar a Diego aquí, pero de repente la chica escuchó un extraño sonido, como el gemido de un animal herido. Pero no había animales cerca. Solo estaba ese pobre hombre que se había convertido en víctima de un horrible crimen. Bonita miró al hombre con desconfianza. En un momento dado, le pareció que uno de sus dedos se movió. Luego otra vez. Sin perder un segundo más, corrió hacia él y le quitó la bolsa de plástico de la cabeza. El desconocido estaba vivo. No quedaba ninguna duda al respecto. Ahora Bonita notó cómo su pecho se elevaba y caía. El torpe asesino no logró llevar a cabo su tarea hasta el final. No se atrevió a ensuciarse las manos con el crimen, dejándolo para más tarde. No había dudas de que el desconocido no habría durado mucho tiempo sin la ayuda de Bonita. Sin acceso a oxígeno y con las heridas que tenía, difícilmente habría sobrevivido mucho tiempo. El hombre realmente estaba terriblemente golpeado. Su rostro estaba amoratado. También tenía una horrible herida en la cabeza y las lágrimas brotaron en los ojos de Bonita al ver esas marcas de golpes. Incluso no se atrevió a tocar al desconocido, temiendo causarle dolor con un movimiento descuidado. Sin encontrar una mejor solución, Bonita llamó al hombre. ¿Eh? ¿Me escucha? Por supuesto, él no podía escucharla. El hombre estaba en un estado de inconsciencia tan profundo que la voz de Bonita difícilmente le habría llegado. Ni siquiera se le ocurrió a la chica gritar. Además, tenía miedo de llamar la atención sobre sí misma. A Bonita le pareció que el asesino aún no se había alejado mucho. Podría escuchar su grito a kilómetros de distancia y volver para terminar su trabajo. Pero esta vez los mataría a ambos. Sin perder tiempo con bolsas de plástico para terminar su tarea. La chica miró nuevamente al hombre y dijo en voz baja. Regresaré con ayuda. Por favor, espere por nosotros. Tiempo atrás, en la escuela, Bonita participaba en carreras de obstáculos. La pista por la que corrían les parecía difícil a los estudiantes. Llena de baches y hoyos. Pero ahora Bonita se dio cuenta de que esa carrera era un juego de niños. Los verdaderos obstáculos comenzaron cuando ella corrió a través de los arbustos, eligiendo el camino más corto hacia el pueblo. Ya no eran solo baches y hoyos, sino verdaderos barrancos, troncos y arbustos que se enredaban en su cabello y ropa. En un momento dado, la chica se cayó. Pero se levantó de inmediato, sin prestar atención al dolor en su rodilla. ¿Qué importaba eso? Cuando allá, en lo más profundo del bosque, alguien estaba muriendo. ¿No le dolía aún más a él? Bonita corrió hacia la casa de Diego en la oscuridad total, cuando en la calle ya se encendían las pocas luces. La puerta resultó estar cerrada y la chica comenzó a golpearla como una loca. Diego, ábreme. A Bonita le pareció que Diego tardó una eternidad en llegar a la puerta. ¿Cuándo finalmente la abrió? Los ojos de Diego se abrieron de sorpresa. Bonita, ¿qué te ha pasado? exclamó. ¿Qué ha sucedido? Fui al bosque, respondió la chica con dificultad para respirar. Ya lo sé. La interrumpió Diego. Te advertí. Te pedí que no lo hicieras. ¿Qué te ha sucedido? ¿Viste a algún idiota? ¿Alguien te hizo daño? Cuéntame. ¿Dónde te duele? De todas esas preguntas, a Bonita le daba vueltas la cabeza. Sin embargo, la sincera preocupación que se escuchaba en la voz del chico la conmovió hasta lo más profundo de su ser. De hecho, me encontré con un sinvergüenza en el bosque, dijo Bonita. Incluso más que eso. Un asesino. Dios mío. Diego, casi vi como alguien era asesinado ante mis ojos. La expresión en el rostro de Diego reflejaba Sok. Bonita tomó su mano. Cálmate, Diego. Estoy bien. No me pasó nada malo. Además, cuando me fui, esa persona todavía estaba viva. Por eso vine a buscarte. Tienes que venir conmigo y salvarlo. ¿Por qué yo? Preguntó el chico, aún en estado de Sok. Bonita lo miró con sorpresa. Sí, porque eres el único médico en todo el pueblo, aparte del veterinario. ¿Quién más debería ayudar a un herido? Diego asintió a regañadientes. Supongo que tienes razón. Espera un momento. Voy a revisar mi maletín. Verificaré si tengo todo lo necesario. Mientras tanto, explícame con detalle qué horror viste allí. Por ahora, solo entiendo que alguien casi mató a otra persona. Y tú te salvaste de milagro, sin detalles. Y necesito esos detalles para decidir qué específicamente debo llevar. Mientras Diego revisaba su botiquín con irritación, Bonita le contó toda la historia. Como fue atraída por el ruido del automóvil. Como observó al extraño hombre y escuchó su extraña conversación. Estás completamente loca, dijo Diego. Bonita. ¿Te das cuenta de lo que ese tipo podría haberte hecho? Si te hubiera notado, nadie te habría encontrado. ¿Quién se habría atrevido a aventurarse en ese espeso bosque? Bonita no se sentía culpable en absoluto. Asentía obedientemente para no molestar a Diego. El hombre está gravemente golpeado, dijo, esperando un momento de pausa en la conversación. Es posible que tenga algunas fracturas. ¿En serio? Dijo Diego. ¿Qué tal si en ese caso no nos metemos en este asunto y llamamos a una ambulancia? ¿Y si ya está muerto? Que documenten su muerte. Diego. No te atrevas a mencionar tales cosas siquiera, exclamó Bonita. Está vivo. Estoy segura de eso. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Diego con un suspiro, cerrando su maletín. Vamos. Ah, por cierto, también necesitaremos una linterna. Es de noche. El viejo todoterreno de Diego salió del garaje. El chico estaba en silencio y Bonita apenas hablaba, temiendo molestarlo con palabras descuidadas. Te dije que no buscarás problemas, dijo Diego finalmente. Pero no, no me escuchaste. Si tan solo hubiéramos ido juntos al bosque. Nada de esto habría sucedido. Pero no te gusta ir allí, señaló Bonita. ¿Prefieres tus libros? Diego la miró sombríamente. Entonces, no deberías haber ido en absoluto, dijo Diego. ¿No tienes suficiente aire aquí? No vivimos en la jungla de piedra. En realidad, para salir al campo. Bonita suspiró tristemente. El año que había vivido en el pueblo no había cambiado a Diego en absoluto. Permaneció tan ajeno a esta tierra como al principio. Bonita recordaba vívidamente la histeria de su primer encuentro y no sabía si reírse o llorar. Sucedió a finales del verano pasado, cuando Bonita llegó al club con su amiga. Sofía se perdió de inmediato en la multitud, en busca de aventuras. Siempre fue la más animada de las dos. Mientras tanto, Bonita deámbuló por la sala durante un tiempo, buscando a personas conocidas y saludando a algunas. Fue allí, entre la multitud, donde vio a Diego. Parece que el chico tampoco se sentía parte del ambiente, ya que ni siquiera intentó invitar a alguien a bailar. Se apoyó en la pared y con una expresión de científico observaba a la gente. Parecía que había estudiado de antemano el diagnóstico de cada uno de nosotros. Bonita se rió después, contándole a su amiga sobre su primera impresión. Diego tenía esa expresión concentrada en su rostro. Era evidente que era un verdadero médico. En ese momento, la chica sabía poco sobre el recién llegado paramédico. Principalmente chismes de las ancianas. Había escuchado que era muy joven. Apenas tenía 20 años y que había venido al pueblo como parte de algún programa estatal. Y que soñaba con convertirse en médico en el futuro. Los vecinos sabían eso de alguna manera. En el fondo, Bonita sentía lástima por el chico. Pensó que probablemente extrañaba a la ciudad y a su familia. Ella misma, al menos, extrañaba mucho a su abuela mientras estudiaba en la universidad. Por eso, decidió animar al chico con una sonrisa. Buenas noches. Saludó amablemente. El título de doctor ponía al chico en una posición inalcanzable. Y no era apropiado dirigirse a él de manera informal con un simple hola. Diego le lanzó una mirada evaluadora de médico y asintió secamente. La chica se sintió avergonzada y se alejó. Idiota, se regañó a sí misma. ¿Por qué se acercó a un extraño? Está claro que no lo necesitaba. Ahora es incómodo. Afortunadamente, la chica no se torturó mucho con esos pensamientos. Primero, Bonita charló con sus amigas. Luego intercambió algunas palabras con Mónica, la trabajadora de la panadería. La chica se olvidó por completo de su encuentro con el joven paramédico cuando alguien la llamó. Hola. ¿Bailamos? Bonita se dio la vuelta. Un chico enorme de dos metros de altura se dirigía a ella. Enorme, pero con una mirada inocente y pura como solo la tiene un niño. Hola, Tito. Asintió la chica. No, lo siento, no tengo ganas. Como se esperaba, el chico no entendió a la primera. Ah, ¿por qué? Preguntó. ¿Alguien más te invitó? No, Tito, respondió amablemente Bonita. Simplemente no quiero bailar. Estoy cansada del trabajo. Vamos la próxima vez. La chica se alejaba lentamente de su insistente pretendiente y casi lo lograba escapar. Pero intervino un tercero. Ella ya dijo que no bailará contigo, dijo una voz masculina. ¿No está claro? El nuevo paramédico, que hasta ahora había estado observando a la gente detenidamente, se acercó a la pareja. Bonita no sabía qué diagnóstico había reconocido en la cara de su pretendiente, pero sabía de antemano cómo iba a terminar todo y trató de tranquilizar a su defensor. Por favor, no te preocupes, le dijo al paramédico. Estamos bien. Tito se está yendo. ¿Por qué de repente me voy? Se indignó el enorme chico. Ni siquiera estaba pensando en irme. Que mejor este mocoso se vaya de aquí. No tiene nada que hacer aquí. El carácter del paramédico resultó no ser mejor. A partir de esas palabras, Diego también se encendió como una cerilla. ¿Cómo me llamaste? Preguntó con descontento. ¿Ah, qué? ¿No oíste? Preguntó alegremente el enorme chico. Resulta que eres sordo. Puedo repetirlo. Gente como tú no se mete conmigo. ¿Entendiste? Terminas en el hospital. ¿También quisiste ir allí? Yo mismo soy mi propio hospital, respondió el paramédico, y sin perder tiempo en charlas vacías, lanzó el primer puñetazo. Bonita se asustó y se apartó. Las parejas de baile se dispersaron. Alguien gritó. Diego y Tito peleaban en el centro de la sala. Pero nadie pensó en separarlos. A diferencia del joven paramédico, todos sabían desde hacía mucho tiempo que no era bueno meterse con Tito. Bonita tiró de la manga de su compañero de clase, Patricio. Deténlos. ¿Qué estás mirando? El chico la miró sorprendido. Ah, ¿por qué yo? Se arreglarán ellos solos. Ahora el médico caerá al suelo y todo terminará. ¿Quieres apostar? Y así fue. Tito no era un boxeador profesional. Y en general, no practicaba ningún deporte. Pero tenía a su favor la altura y la fuerza. No pasó ni un minuto cuando Diego quedó tendido en el suelo sin dar señales de vida. Durante unos momentos reinó un silencio ensordecedor en la sala y luego alguien gritó histéricamente. Llamen a un médico. Aquí está. Está en el suelo, respondió alguna chica y muchos comenzaron a reír. Bonita no estaba para nada contenta. Después de todo, todo este lío se había desatado por su culpa. La chica corrió hacia el paramédico y lo golpeó suavemente en la mejilla. ¿Cómo estás? Preguntó emocionada. ¿Estás bien? Para su alivio, el chico finalmente abrió los ojos. Bien, respondió roncamente. Seguiré viviendo. Esta pareja salió del salón entre los susurros emocionados de la multitud. Diego caminaba por su cuenta, pero la chica todavía lo apoyaba, temiendo que el paramédico pudiera desmayarse en cualquier momento. Cuando salieron a la calle, Bonita preguntó. ¿Estás seguro de que llegarás a casa solo? Tu casa está lejos. Casi al otro lado del pueblo. ¿No te mareas? ¿O tal vez te duele algo? El chico se rió, pero inmediatamente interrumpió la risa y frunció el ceño de dolor. Normalmente, hago ese tipo de preguntas, explicó. Ni siquiera podía imaginar que algún día estaría en el papel del paciente. No eres el primero, le aseguró Bonita. Cualquiera que se meta con Tito termina así. Los locales ya lo saben desde hace mucho tiempo y no se meten con él. Pero tú eres nuevo. Todavía no estás al tanto de nuestras cosas. De hecho, quería ayudarte, señaló el paramédico. ¿No era necesario? Bonita se sintió avergonzada. Gracias. Me alegra mucho que no te hayas quedado al margen. Pero tal vez en realidad no deberías haber intervenido. Conozco a Tito desde hace mucho tiempo. Estudiamos juntos en la escuela. Solo que él es un año mayor que yo. Es un chico inofensivo. Nunca ha hecho daño a las chicas. Ni en la escuela ni ahora. Inofensivo, ¿verdad? Murmuró el chico. Lo noté. Lo siento, por favor, dijo Bonita. Todo esto es por mi culpa. El paramédico dejó pasar sus palabras por alto y preguntó. Ah, ¿cómo sabes dónde vivo? ¿Soy una celebridad local? Claro. Respondió sorprendida Bonita. ¿No lo sabías? Desde que llegaste a nuestra zona, todo el pueblo no deja de hablar de ti. Como si estuviera en un programa de realidad, se quejó Diego. ¿Cómo se puede vivir aquí? Dime, por favor. Y yo que pensaba que eran las mismas ancianas corriendo hacia mí tres veces por semana. Recopilando chismes. No te preocupes tanto, lo consolaría Bonita. Pronto todos se acostumbrarán a ti. Y te convertirás en uno más en el pueblo. El paramédico asintió con una expresión resignada. Solo queda esperar medio año más o menos, murmuró. Como si no fuera gran cosa. Ni Diego ni Bonita podían imaginar que incluso después de un año, el chico no lograría encajar en el pueblo. El nuevo paramédico era demasiado diferente de los habitantes del pueblo y no podría integrarse en su sociedad por mucho que lo deseara. El chico decidió cambiar de tema. Por cierto, ¿por qué siempre te diriges a mí de manera formal? Preguntó. Según tengo entendido, somos casi de la misma edad. Pero tú eres médico. Respondió la chica. Quiero decir, perdona. Tú. Simplemente no puedo dirigirme a ti como a cualquier compañero de clase o viejo conocido. Además, ni siquiera nos conocemos todavía. Diego. Se presentó el chico. Aunque supongo que ya conoces mi nombre. Soy una estrella para ustedes. Bonita. Respondió la chica con dificultad para ocultar una sonrisa. Mucho gusto. Esa noche, Bonita no sabía a qué conduciría su encuentro. El paramédico le pareció agradable, un poco extraño y nada más. Después de la memorable noche en el club, pasó mucho tiempo sin que Bonita volviera a encontrarse con Diego y lo había olvidado por completo. Hasta que un día su amiga se lo confesó. Sabes, me gusta Diego. Es tan lindo. Bonita la miró sorprendida. ¿De qué Diego estás hablando? Nuestro paramédico. Dijo Sofía, rodando los ojos. ¿Lo olvidaste? Todos hablan solo de ese Diego. De hecho, lo olvidé, respondió Bonita. Estoy tan agotada con el trabajo y el huerto. Nunca pensé que diría algo así. Pero ojalá llegue el otoño pronto. El huerto, el huerto, se burló de ella Sofía. Aquí hay un chico guapo dando vueltas y tú te quedas atrapada en tus huertos y no ves la luz del día. No, Bonita, tu abuela es una verdadera tirana. Bonita se sorprendió y se quedó pensativa. El día en que acompañó a Diego a casa, ni siquiera se le ocurrió fijarse en él. Bonita estaba más preocupada por asegurarse de que Diego llegara a casa que por su apariencia. De todos modos, los delirios amorosos no le preocupaban mucho a Bonita. Se estaba preparando para el año escolar en la universidad y ojeaba apuntes para refrescar conocimientos olvidados. ¿Cómo establecer contacto con él? Dijo Sofía soñadoramente. Ve a una discoteca. Invítalo a bailar un vals, sugirió Bonita. Eres valiente. Para ti es pan comido. Sofía pensó un momento y asintió. Buena idea. Eso es lo que haré. Hay que tomar al toro por los cuernos. En lugar de esperar a que lo haga alguien más. Esto también se aplica a los chicos, Bonita. Así que no dejes pasar tu oportunidad. Mientras estás ahí sentada con los libros. Y a mí no me gusta nadie, dijo Bonita distraídamente. Así que no tengo a quién agarrar. Pero te deseo suerte a ti, Sofía. Cuéntame después cómo te va con Diego. Sin embargo, no había mucho que contarle a Sofía. Al menos esa noche. Después de su primera y bastante desafortunada visita al club, Diego aparecía allí con poca frecuencia y casi nunca bailaba. Parecía estar allí por aburrimiento. A Sofía no le fue posible conquistar al paramédico. En cambio, Bonita de forma inesperada terminó visitándolo en su consulta. Esto sucedió completamente de sorpresa durante su trabajo en el huerto por la noche. La chica se cayó y se lastimó el brazo. No solo se lastimó, sino que también sufrió un corte largo y sangrante. La abuela, la señora Machado, se llevó las manos al corazón y ordenó que fueran de inmediato al médico. Pero abuelita. Protestó Bonita. ¿A dónde voy a ir? Ya está oscuro. El puesto del paramédico está cerrado. Vamos a simplemente vendar la herida y esperar hasta la mañana. Es solo un corte común. No hay nada de que preocuparse. No. Sí lo hay. Respondió la señora Machado. Y este no es un corte común. Creo que necesita puntos de sutura. Esta palabra asustó mucho a la chica y comenzó a protestar aún más. Pero no por mucho tiempo. Bajo la atenta mirada de su abuela, Bonita obedientemente se dirigió al puesto del paramédico. Como se esperaba, estaba cerrado. ¿Y ahora qué? Preguntó Bonita. Ya te dije que todo esto de ir al médico no tiene sentido. Vamos a su casa, dijo decididamente la señora Machado. ¿A su casa? Se preocupó la chica. Pero abuelita. Eso ya es demasiado. La gente descansa en su casa. Trata de olvidarse del trabajo. Y aquí estamos nosotros con nuestros problemas. Además, Diego probablemente ya esté dormido. Hizo el juramento de Hipócrates. Respondió la abuela. Eso significa que debe atender a sus pacientes en cualquier momento. No me discutas, Bonita. Vamos a casa del paramédico. Bonita se sentía avergonzada. Cuando, acompañada de su abuela, se acercó a la casa de Diego, las luces estaban encendidas. Eso ya era un alivio. No tendrían que despertar al chico. La señora Machado golpeó enérgicamente la puerta. Se oyeron pasos tras la puerta. ¿Quién está ahí? Preguntó Diego cautelosamente. Pacientes, respondió severamente la abuela. Su nieta se apresuró a agregar. Diego. Soy bonita, la del club. Por favor, ábrenos. El chico apareció en el umbral. Llevaba una camiseta común y pantalones deportivos. Detrás de él se escuchaba la televisión. Diego no se parecía en absoluto a un médico. No es de extrañar que la señora Machado frunciera el ceño. Buenas noches. Lo saludó el paramédico. ¿Le sucedió algo? Me caí en el huerto y me corté el brazo, dijo Bonita, extendiéndole la palma de la mano. Mira, por favor. Diego bajó la mirada y frunció el ceño. La señora Machado preguntó de manera decidida. ¿Necesita puntos de sutura, verdad? El chico asintió. Las piernas de Bonita temblaron de miedo. Incluso el dolor pasó a un segundo plano. ¿Y no se puede hacer sin ellos? Preguntó en voz baja. Diego negó con la cabeza. El paramédico miró el rostro asustado de la chica y su mirada se suavizó. No será muy doloroso. Consoló a Bonita. Te haré una anestesia. Los condujo adentro de la casa. La señora Machado se sentó con dignidad en un rincón de la habitación para no molestar al médico en su trabajo. Y Diego trajo un maletín con todo lo necesario. ¿Esto tomará mucho tiempo, verdad? Preguntó Bonita con preocupación. No tomará mucho, prometió Diego. Y ni siquiera pienses en llorar. Mira a este conejito. Tiene un montón de costuras y aún sonríe. Toma ejemplo de él. Él le ofreció a la chica un conejo de peluche que realmente estaba cosido en todas partes donde era posible. Parecía que el juguete había tenido una vida difícil. ¿Qué le pasó? Preguntó Bonita con compasión, mirando al conejo. Estos son todos mis jóvenes pacientes, respondió el paramédico. Les di este conejo como un ayudante durante las inyecciones y otros procedimientos desagradables. Y ellos lo apretaban demasiado fuerte. Al final, tenía que curar tanto a los niños como al conejo. Este es mi trabajo, coser a todos. Pobre conejo, dijo Bonita, acariciando la cabeza del conejo. Resulta que es un héroe para nosotros. Claro que sí. Confirmó Diego. Y tú también sé una heroína. De acuerdo, Bonita. No te desmayes ni destroces al conejo en pedazos. Especialmente lo primero. Tu abuela nunca me lo perdonará. Los jóvenes se volvieron y miraron a la señora Machado. No. Tenía una mirada tan severa que estaba claro que a alguien que lastimara a su nieta le iría muy mal. Diego administró la inyección y Bonita frunció el seño, apartando la mirada. Ya no dolerá más, prometió el chico. Palabra de médico. Sin embargo, Bonita seguía apretando desesperadamente al conejo como si fuera un náufrago aferrándose a un salvavidas. El paramédico intentó distraerla con una conversación. Por cierto, nunca supe qué haces, dijo él. ¿Podrías contarme? ¿Trabajas? ¿Estudias? ¿De verdad te interesa? Se avergonzó la chica. ¿O simplemente tienes miedo de que me desmaye? ¿Y por eso quieres que piense en algo más? Un poco de todo, respondió Diego. Y temo que simplemente sentarme en silencio sea tonto. Además, no es justo. Todo el pueblo está pendiente de mí, chismorrean sobre diferentes cosas. Y yo ni siquiera he conocido realmente a nadie desde que vivo aquí. Bonita encogió los hombros. No tengo mucho que contar en particular. Estudio en un colegio de educación. Y durante las vacaciones de verano, cubro el puesto del cartero, la señora López. Ella tiene un huerto, tareas domésticas. Y ya tiene muchos años. La pobre mujer simplemente no tiene tiempo para nada, para hacer frente a todo. ¿Así que serás maestra? Preguntó Diego. La chica asintió. Sí, de los primeros grados. Siempre me han gustado los niños, pero no tuve ni hermano ni hermana. En cambio, tengo una familia grande, respondió Diego. Por eso escapé al pueblo. En nuestro apartamento ya estábamos apretados. Y alquilar una vivienda en la ciudad es caro. Bonita se dio cuenta por primera vez de que nunca se había preguntado siquiera si el joven paramédico tenía parientes o no. Ella no tenía a nadie aparte de la señora Machado. Su madre murió cuando Bonita tenía cinco años. Y no conocía a su padre en absoluto. La chica ni siquiera imaginaba lo que significaba tener una familia completa. ¿A dónde te gustaría ir si tuvieras la oportunidad? Preguntó inesperadamente Diego. Si pudieras elegir cualquier lugar en el mapa. Bonita se sintió desconcertada. Le dio vergüenza admitirlo. Pero ella nunca había viajado más allá de la ciudad. Por eso, para mí todo el mapa es un bosque oscuro, dijo Bonita. Por supuesto, estudié geografía en la escuela. He visto fotos. He visto algunas películas educativas, pero todo eso es como una película para mí. Demasiado fantástico, como si alguien realmente fuera a algún lugar. Y definitivamente no soy yo. Yo iría a África, dijo Diego con una sonrisa. He soñado con eso desde que era niño. Toda esa jungla, los parques nacionales. Quiero convertirme en un verdadero especialista y escapar a algún lugar. Al menos ver el mundo. Bonita lo miró con admiración y respeto involuntario. Tal seguridad en sí mismo era inalcanzable para Bonita. Por eso, soñaba con cosas que consideraba triviales. Ser maestra, tener una familia sólida. Tal vez incluso el mar, que Bonita solo había visto en imágenes. Eso es todo, dijo Diego después de vendarle la mano. Ahora ven a verme todas las mañanas para una revisión. Bonita miró sorprendida el vendaje blanco. ¿Tan rápido? El tiempo pasa desapercibido durante una conversación, guiñó el ojo el paramédico. Por eso siempre hablo con mis pacientes. Es como una dosis adicional de anestesia. ¿Entiendes? Gracias, dijo Bonita. ¿Entonces hasta mañana? Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Pero en el último momento se acordó del conejo que aún sostenía en la mano y volvió hacia Diego. Gracias, repitió la chica. Con esta ayuda, en realidad no fue tan aterrador. Diego hizo un gesto con la mano. Quédatelo. Este héroe ya debería estar jubilado. Lo ves tú misma. Además, también ahuyenta las pesadillas. Quién sabe, tal vez lo necesites. En el camino de regreso a casa, la señora Machado hizo muchas preguntas a su nieta. ¿Le dolía la mano? ¿El paramédico realizó la operación con cuidado? En general, hizo un montón de preguntas que a Bonita le parecían innecesarias y sin importancia. Su mente estaba ocupada con algo completamente diferente. ¿Diego hablaba con todos de la misma manera que con ella? Él mismo dijo que sí. Pero, después de todo, le dio el conejo solo a ella. De todos modos, ¿qué tipo de regalo era ese? Bonita se sintió conmovida por él, pero ciertamente no había nada romántico en ese gesto. Y su amiga pensaba que solo un ramo de rosas o un anillo de oro podía considerarse romántico. Definitivamente no un viejo conejo remendado. Aún así, Bonita decidió no contarle a Sofía sobre él. Ella misma no sabía por qué. Todo se aclaró por sí solo. En el momento en que Bonita no estaba en absoluto preparada para ello. ¿Sigues yendo a las revisiones con el paramédico? Preguntó Sofía, en alguna noche, aproximadamente una semana después de que le pusieran las suturas a Bonita. La chica asintió. Sí, Diego dijo que tendría que ir a verlo otra semana. Quiere observar cómo cicatriza la herida. ¿Otra semana más? Dijo la amiga. Como si después de eso lo dejaras en paz. Bonita la miró sorprendida, pensando que había oído mal. ¿Qué? Preguntó. ¿Qué quieres decir, Sofía? ¿Y qué crees tú? Respondió Sofía con otra pregunta. Además, es tu amiga. Sabía que me gustaba y aún así comenzaste a coquetear con él. Pensé que podía confiar en ti. ¿Y tú? ¿Qué coqueteó? ¿Qué estás diciendo? ¿Crees que me corté la mano tan gravemente a propósito para que me pusieran suturas? ¿Cómo si alguien en su sano juicio hiciera eso? ¿Cómo pudiste pensar algo así, Sofía? ¿Y qué debía pensar? Respondió la amiga con una pregunta. Salen todos los días. El te da regalos. Creo que está bastante claro. Di que oficialmente los consideremos pareja y dejaré de molestarte. Al menos eso sería honesto. ¿Qué regalos? Seguía sin entender Bonita. ¿De qué estás hablando? Diego nunca me ha dado nada. Sofía señaló la cama de su amiga. ¿Y esto qué es? Sabes, una vez estuve en la casa de Diego. Traté de conseguir un certificado de salud de él. Pero también para conocerlo. Vi este conejo en su casa. ¿Ya te está regalando juguetes? ¿Se llama periodo de dulces y flores? Bonita no sabía si llorar o reír. Había olvidado por completo ese conejo y ni siquiera había pensado en esconderlo. Durante la última semana, se había acostumbrado tanto al juguete que apenas le prestaba atención. Cada noche, el conejo estaba a su lado, como una almohada o una manta. Es solo un viejo y desgastado juguete. Dijo Bonita a su amiga. ¡Qué cortejo! ¿Estás loca? Si es solo un juguete, entonces tiremos a la basura, sugirió Sofía. De todos modos, no es un regalo de un amante. ¿Para qué lo quieres? Bonita dudó. Miró la carita triste y gastada del conejo. La sugerencia de Sofía le pareció un sacrilegio. No lo voy a tirar. Respondió Bonita a su amiga. Sería una falta de respeto hacia Diego y simplemente no está bien. Ah, ya entiendo. Lo amas. Concluyó Sofía. Pensé que eras mi amiga. Pero eres peor que una enemiga. Traición era. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Bonita intentó detenerla, pero Sofía gritó. No te acerques a mí. Ya no significas nada para mí. Ve y besa a tu paramédico. No te desapareces en su consultorio todos los días por nada, ¿verdad? La pelea con su amiga causó mucho dolor a Bonita. Durante sus años escolares, no era muy sociable y era una chica tímida. Se podría decir que Sofía era su única amiga. Los otros compañeros de clase no la molestaban, pero tampoco la destacaban entre los demás. Romper una amistad de muchos años era muy difícil. Se sintió deprimida. A Bonita no le iba mejor y después de un par de días, Diego preguntó. ¿Te ha pasado algo? Pareces estar fuera de ti últimamente. ¿Tal vez te duele la mano? Bonita negó con la cabeza. No, todo está bien. Bueno, no del todo, pero mi mano no me duele. Es más el alma. ¿No quieres compartirlo? Preguntó Diego. Tú no eres psicólogo, ¿verdad? Dijo apresuradamente la chica. Así que, probablemente no. Además, mi problema no es tan grande. Me preocupo demasiado. Todo esto fue una mentira de principio a fin. Bonita estaba muy angustiada por la ruptura con su amiga y no dudaba que el dolor de eso permanecería con ella toda su vida, pero confesárselo a Diego y contarle por qué exactamente se habían peleado ella y Sofía. No, eso era simplemente imposible. Entonces, ¿no habrá confesiones? Preguntó Diego. Está bien, pero de todos modos, vamos a intentar una terapia. ¿Qué tal si vamos al cine juntos mañana? Anuncian una comedia. Olvidarás todos tus problemas de inmediato. ¿Una comedia? Se sorprendió Bonita. ¿Acaso están mostrando una película en el club este fin de semana? No he oído nada al respecto. No en el club, corrigió su novio. En la ciudad. Tengo que llevar algunas cosas a mis familiares en la ciudad. A mi madre le encanta la crema de la aldea. Solo tomará unos 15 minutos. No tengo intención de quedarme con mi familia. Luego podemos ir al cine. ¿Qué dices? Bonita lo miró atónita. Esta oferta fue tan inesperada. Probablemente, recordando los sentimientos de Sofía, debería haber rechazado la oferta, pero aún así, a la chica le gustaría responder, sí. En los últimos días, Bonita estaba completamente agotada. Sin la compañía de su amiga, se sentía sola. Además, la invitación al cine parecía inofensiva, casi amistosa. Como si hubiera adivinado sus dudas, el chico dijo. Solo una comedia, nada más. Por favor, no póngase esa cara, bonita. Ir al cine no es lo mismo que ir a la sala de matrimonio. La chica se sonrojó y asintió. Está bien. Vayamos. Solo tendremos que volver antes de que oscurezca, o mi abuela se pondrá nerviosa. Siempre tiene miedo de los accidentes y los incidentes. Solo el cine, la tranquilizó Diego. Luego iremos directamente a casa. Diego cumplió su palabra. Simplemente fueron al cine y el chico no dio ninguna indicación de que esperara algo más. Hacia la mitad de la película, Bonita se relajó y pudo seguir la trama sin problemas. Durante todo el camino de regreso a casa, hablaron apasionadamente sobre la película, y la chica se dio cuenta de repente de que estar con Diego no era más difícil que antes con su amiga. Solo somos amigos, se dijo a sí misma. ¿No pueden ser amigos un chico y una chica? ¿Verdad? Lo mismo se repetía Bonita en los fines de semana siguientes, cuando Diego la invitó al día de la ciudad. Y luego, cuando la chica, con valentía, lo invitó ella misma al bosque. Quería mostrarle los lugares que conocía desde su infancia. La naturaleza local no entusiasmó mucho al chico. Eso se hizo evidente desde el principio. Y cuando los jóvenes vieron rastros de un jabalí junto al río, Diego entró en pánico. ¿Vas por aquí sola, Bonita? Le preguntó sorprendido. ¿Sin un rifle? ¿Sin acompañante? ¿Sin ninguna protección? ¿Para qué necesitaría un rifle? Se sorprendió Bonita. No tengo intención de matar a nadie. Dime que tampoco le tienes miedo a los jabalíes, insistió Diego. Bonita. Es imprudente. ¿Sabes qué colmillos tienen esos animales? Lo que pueden hacerle a una persona. Después de este encuentro, será demasiado tarde para reírse y ningún médico podrá ayudarte. En vano, Bonita trató de explicarle que había estado paseando por esos lugares durante 20 años y que nunca le había pasado nada malo. Diego se mostraba hostil hacia el bosque y constantemente le advertía a la chica. Trataba de disuadirla de esos paseos. Pero todo fue en vano. La chica no podía entender sus miedos. Diego no podía entender por qué Bonita amaba tanto el bosque. Solo en una cosa tenía razón. Lugares como ese realmente atraían a personas sospechosas. Por no decir más. Después de todo, fue en el bosque donde Bonita fue testigo de un intento de asesinato. Una asesinato que casi sucede. Te pedí que no fueras allí, repetía Diego una y otra vez mientras conducían hacia el bosque. Te lo pedí y no me escuchaste. Conduce más despacio ahora, le pidió Bonita. Puse una cinta en ese árbol, al lado del cual debemos salir del auto. Ahora está muy oscuro, no quiero perdernos el lugar. Diego miró sombríamente a la chica, pero hizo lo que le pidió. Bonita miraba atentamente los árboles. Deberías haber traído un rifle, dijo Diego. Parece que Juan lo tiene en su casa, al menos eso escuché. Aún mejor, deberíamos haber llamado a la policía. No entiendo. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Supongo que fue el SOC. Cuando viniste a verme. No podía pensar claramente. No necesitamos un rifle, dijo Bonita. Te dije que el asesino se fue. Pero podría haber vuelto. Protestó Diego. ¿Has pensado en eso? ¿Qué haremos si nos encontramos con él? No nos encontraremos, respondió Bonita. Todo estará bien. Diego resopló con incredulidad, pero no discutió con ella. Aunque era evidente que mantenía su opinión. Detente. Gritó Bonita. Aquí está mi cinta. Un pañuelo blanco atado a un árbol. Era claramente visible entre la vegetación. Diego lo miró sombríamente y salió del auto. ¿Hacia dónde vamos? Preguntó brevemente. Bonita lo condujo hacia el espeso bosque, rezando para que se perdieran. Y también para que el desconocido estuviera vivo. De lo contrario, ¿para qué todo esto? Sería como si su frenética carrera, el tormento del desconocido y el gruñido de Diego hubieran sido en vano. No debía ser así. Aquí. Dijo Bonita en voz baja, saliendo de entre los árboles. Aquí está, junto al tronco. Míralo tú mismo. En la oscuridad no era posible distinguir si el desconocido estaba vivo o no. No se movía ni emitía ningún sonido. Si Bonita no supiera con certeza que había una persona frente a ella, habría pensado que era un tronco. Diego se arrodilló junto a él y tomó su pulso. Bonita esperaba con el corazón en vilo a que el paramédico hablara. Está vivo, dijo Diego. La chica suspiró aliviada, demasiado fuerte. Diego se sobresaltó asustado. Iluminando con una linterna, Diego comenzó a examinar la herida en la cabeza del desconocido. Luego palpó las costillas. Aparentemente, no hay fracturas, dijo Diego. Es extraño. ¿Por qué es extraño? Preguntó Bonita sin entender. Porque, probablemente, no hubo una pelea. Bueno, casi no hubo, corrigió el paramédico. Probablemente solo lo golpearon en la cara. Y luego en la cabeza para dejarlo inconsciente. Ni siquiera tuvo tiempo de defenderse. Y eso es mejor. Al menos no tendré que inmovilizar fracturas. ¿Y qué vamos a hacer? Preguntó Bonita. ¿Puedo ayudarte de alguna manera? Sí, sería bueno, asintió Diego. Creo que a este hombre no le gustaría si lo cargo en mi espalda y lo llevo al auto. Tú me ayudarás. Yo lo tomaré por los hombros y tú por las piernas. ¿Puedes hacerlo? Bonita asintió valientemente. ¿Qué más podía hacer? ¿Dejaría al desconocido abandonado en el bosque? Además, ella desesperadamente quería salvarlo. El camino de regreso les llevó mucho más tiempo del que esperaban. Para Bonita, parecía interminable. Diego caminaba de espaldas y casi se cae un par de veces al tropezar con algunas raíces. La chica no apartaba la mirada del rostro del herido y estaba muy preocupada por su estado. Temía que su ayuda causara más daño que bien. Y mentalmente se disculpaba con el desconocido. La única consolación era que el automóvil, con cada paso que daban, estaba cada vez más cerca. Deberíamos haber traído una camilla, dijo Diego. Y sería aún mejor tener a alguien que nos ayude. Tendré eso en cuenta para la próxima vez. La chica no respondió nada. Sus manos simplemente se cansaron del peso. No le quedaban fuerzas para hablar. El auto de Diego apareció detrás de otro árbol. Le pareció un milagro. Pongámoslo en el asiento trasero, dijo Diego. Espera. Solo voy a abrir la puerta. Colocaron al desconocido en el auto. Se quedaron mirándolo durante unos segundos, descansando. Bonita estaba lista para desplomarse de cansancio. ¿Qué piensas? ¿Quién es él? Preguntó la chica. Diego encogió los hombros. ¿Cómo voy a saberlo? Dijo Diego. ¿Alguno delincuente o alguien importante? Tú lo dijiste. Lo trajeron en un auto costoso, ¿verdad? Parece que sí, respondió Bonita. No entiendo mucho de automóviles, pero ese auto parecía lujoso. Un verdadero tanque. Seguro que es un delincuente, repitió Diego con convicción. Mira su barba, una persona normal no llevaría una así. Creo que no se ha afeitado en mucho tiempo, señaló Bonita. No hay nada criminal en eso. Diego resopló desconfiado. Bonita se dio cuenta de que este desconocido no le agradaba al paramédico desde el primer vistazo. Diego se sentó al volante. Bonita se sentó junto a él y miró preocupada al herido. Por favor, conduce con cuidado, le pidió a Diego. ¿Y si tiene alguna lesión interna? Recuérdame, ¿quién de nosotros es médico? ¿Tú o yo? Preguntó Diego, pisando el acelerador a fondo. Cuando llegaron a su pueblo ancestral, la mayoría de las casas del pueblo no tenían luz. La mayoría de los habitantes del pueblo se habían ido a dormir. En ese momento, a Bonita le vino a la mente la pregunta más importante. ¿A dónde lo llevaremos? Preguntó la chica. ¿A tu casa o a tu trabajo? Pero, ¿quién cuidará de él durante la noche? Diego se quedó pensando. De todos modos, mañana tendremos que llevarlo a la ciudad. Aquí no tengo un centro médico y no tengo ningún equipo. Ni siquiera tengo una máquina de rayos X. Lo único que puedo hacer son inyecciones. Eso es todo. Entonces vamos a tu casa, dijo Bonita. Tú lo examinarás y te acostarás a dormir. Mientras tanto yo cuidaré de él durante la noche. Mañana tienes que trabajar, pero estás muy cansado. Apenas te sostienes en pie. Yo puedo manejarlo. Diego la miró desconfiado. ¿Te quedarás a dormir en mi casa? ¿Y qué dirá la señora Machado? No pasa nada, respondió la chica sonrojándose. Llamaré a mi abuela y le diré que estoy ayudando a cuidar del herido. Ella entenderá todo. Llevaron al herido a la sala de estar y lo pusieron en el sofá. Diego dijo descontento. El tapizado del sofá está llorando. Deberíamos haber puesto una sábana. Examínalo, pidió Bonita. ¿Qué pasa si necesita alguna ayuda? Seguro que necesita ayuda, pero no esperes mucho de mí, respondió Diego. ¿Qué puedo hacer sin equipo ni medicamentos adecuados? Él trajo su maletín. Sacó algunas herramientas, pinzas. Mientras hacía todo esto, seguía murmurando. Esta es una historia extraña. Muy extraña y no me gusta que nos hayamos involucrado en ella. ¿Te imaginas qué pasaría si alguien se entera de nosotros? ¿Quién? No entendió Bonita. Esa persona que intentó matar a nuestro herido, dijo Diego. ¿Y si decide comprobar si este hombre está muerto o no? Regresará al bosque, no encontrará a nadie allí y continuará buscando aquí. Por supuesto, lo primero que hará será ir al médico. ¿Y a quién encontrará aquí? A su muerto y a los dos de nosotros. ¿Qué crees? ¿Quién será el próximo en llevarse una bolsa en la cabeza? ¿Y qué propones? Suspiró la chica. ¿Dejarlo así y dejarlo sin ayuda? Propongo ir a la policía lo más rápido posible, respondió Diego sombrío. Desde la mañana, o mejor aún, ahora mismo. Vamos a ver a un oficial de policía. ¿Qué ellos se encarguen de esto? ¿Quién sabe qué hay detrás de esta historia? No vayamos a la policía, murmuró el herido. Los jóvenes lo miraron atónitos. Bonita preguntó insegura. ¿No fue solo mi imaginación? ¿Tú también lo escuchaste? Sí, asintió Diego. Significa que a veces recupera la conciencia. Esperemos. Tal vez diga algo más. Permanecieron en silencio, pero el herido ya no mostraba signos de vida. Pronto Bonita comenzó a pensar que la voz del hombre probablemente le pareció. Probablemente tenga una lesión cerebral traumática, murmuró Diego, examinando al hombre y sin saber la gravedad de su estado. De todos modos, debemos llevarlo al hospital y informar de lo que ha sucedido. Pero no vayamos a la policía, comentó Bonita. ¿No te corresponde a ti decidir eso? Respondió Diego y no a mí. Aquí podría haber un caso criminal. ¿Debo callar al respecto? Pero él te lo pidió, insistió la chica. También escuchaste lo que dijo Sergio. No vayamos a la policía. ¿Cómo sabes cómo se llama? Preguntó Diego. Escuché al asesino hablar de él, respondió Bonita. Por teléfono. Te lo conté. Diego no hizo más preguntas, pero lucía inusualmente insatisfecho. Bonita no entendía en qué se había equivocado frente a él. Esa noche, la chica casi no durmió, se sentó en la mesa y escuchó la pesada respiración del herido. A petición suya, Diego se acostó en la cama, pero tampoco pudo conciliar el sueño durante toda la noche. Bonita escuchaba sus pesados suspiros y murmullos, esa noche resultó difícil para los tres. Y por la mañana, el desconocido abrió los ojos. Hola, saludó de manera poco amable Diego. ¿Sergio? Si no me equivoco. El chico miró al paramédico y parecía no entender lo que estaba sucediendo. Es comprensible después de todo lo que el desconocido había pasado. Podía haber olvidado lo que le había sucedido ayer. Y ahora se encontraba ante nuevos problemas, personas completamente extrañas, un lugar desconocido y algún tipo de interrogatorio. ¿Cómo se siente usted? Preguntó Bonita, intentando que su tono sonara lo más amigable posible. El desconocido miró fijamente a Bonita durante mucho tiempo y la chica comenzó a temer que no respondiera. Pero finalmente el hombre abrió la boca. Podría estar mejor, murmuró roncamente. Diego sonrió. Bonita preguntó apresuradamente. ¿Quieres beber algo? ¿Traerte agua? Mejor té dulce, intervino Diego. Bonita. Pon la tetera. Mientras tanto, charlemos. Sin embargo, los planes del paramédico no tuvieron éxito. El desconocido no quería hablar, parecía difícil para él hacerlo. Lo único que pudieron entender es que el chico se negaba rotundamente a ir a la policía o al hospital. Diego estaba enfurecido. Le trajiste un regalo del bosque, murmuró mientras salía a la cocina. No hay nada que decir, gracias. Bonita se desconcertó. Nunca había visto a Diego en ese estado, lo cual la sorprendió desagradablemente. ¿Y ahora qué vas a hacer? Preguntó tímidamente. Exactamente lo que debería hacer. Respondió Diego. Llamaré a una ambulancia y vendrán. Debería haberlo hecho ayer mismo. Y luego tú darás tu testimonio a la policía o, si prefieres, diremos que simplemente lo encontramos en el bosque, sin entrar en detalles. Que se ocupen ellos. Pero no puedes hacer eso. Dijo Bonita. Sergio te pidió que no lo hicieras. Creo que deberías escuchar su opinión en lugar de simplemente darle la espalda. Él no es un gatito ni un cachorro, es un adulto. Él sabe mejor qué es lo mejor. Diego la miró casi decepcionado. Pensé que estabas de mi lado. Por supuesto, estoy de tu lado, confirmó la chica. Aunque espera un momento. ¿Acaso discutiste con Sergio para que tenga que tomar partido? Simplemente haz lo que él te pide y ya está. Jardín de infantes, murmuró Diego. ¿Y si él muere? ¿Qué haremos con un cadáver en nuestras manos? ¿Y si sobrevive? No se quedaba atrás Bonita. ¿No ves que está hablando con nosotros y aparentemente es capaz de pensar? ¿Acaso una persona, estando al borde de la muerte, se comportaría así? El cerebro humano es algo oscuro, dijo Diego sentenciosamente. Va. ¿Por qué estoy hablando contigo? Para ti, todo esto es cine, juguetes. Cuentos de un buen doctor. ¿No es así? Pero ¿cómo lo haré yo? Eso no te incumbe, ¿verdad? Se quedaron en silencio. Bonita se sentía confundida por el reproche de Diego y no sabía qué decir. El chico murmuró. Está bien. De acuerdo, ganaste. ¿Quién se quedará con él? Entonces, ¿estás de acuerdo? Preguntó Bonita incrédula. ¿A dónde puedo ir? Dijo sombríamente Diego. Estamos rodeados por todos lados. ¿Quién se quedará con él? Dime, ¿quién? Tú me dirás. Necesitamos ir a trabajar contigo y alguien también debe cuidar de él. Quizás llamemos a la señora Machado. Seguro que está aburrida jubilada. ¿Qué se divierta? ¿A la abuela? Preguntó la chica con dudas. No, mejor no. No quiero molestarla. Yo misma me quedaré con él. Llamaré a la señora López y le pediré que trabaje en la oficina de correos por mí hoy. Después de todo, es supuesto, y yo lo estoy cubriendo. ¿Incluso con tu propio salario? ¿Estás dispuesta a renunciar a eso? ¿Por esto? Suspiró Diego y miró el reloj. Ya es hora de que me apresure al trabajo. Puede haber pacientes cerca de la oficina. Ahora te escribiré las instrucciones y me iré. Espero que no hayas perdido la habilidad para las inyecciones, ¿verdad? Bonita realmente desempeñó el papel de enfermera por un tiempo cuando su abuela tenía problemas de presión. Sin embargo, nunca había tenido que administrar inyecciones a personas desconocidas. La chica no se atrevió a contradecir a Diego, pero por una razón en particular, sabía que si lo hacía, él llamaría a una ambulancia sin dudarlo, lo cual no era una opción. Bonita misma no sabía por qué. Después de hablar con el paramédico, regresó a la sala de estar. El herido yacía en el sofá con los ojos cerrados. La chica se sentó a su lado sin saber qué hacer. ¿Dónde estoy? Preguntó el desconocido sin abrir los ojos. ¿Qué lugar es este? Es la casa del paramédico, respondió Bonita. Estás en el pueblo de Miranda del Castañar. Está bastante lejos de la ciudad. Miranda del Castañar, repitió el chico. Nunca he oído hablar de este lugar. Abrió los ojos y miró a la chica. La mirada del desconocido estaba agotada, pero clara y lúcida. Bonita de repente se animó y dijo. ¿Y si nos presentamos? Me resulta incómodo dirigirme a usted de manera formal todo el tiempo. El chico pensó por un momento y luego respondió. Sergio. Ah, soy bonita, respondió la chica. Mucho gusto. Mucho gusto también, respondió el inseguro. Bonita, ¿cómo es que terminé aquí en primer lugar? Esa era una pregunta muy difícil. Bonita no tenía suficientes conocimientos de psicología para decidir si podía contarle sobre el intento de asesinato o no. ¿No recuerdas nada por ti mismo? Preguntó con cautela. El hombre se tocó la frente pensativamente y dejó caer la mano sobre la manta. Algunos fragmentos, murmuró. Parece que estabas cerca del río. Estaba buscando a alguien allí y luego no recuerdo más. ¿Buscabas a un hombre rubio en un coche caro? Quiso preguntar Bonita, pero se mordió la lengua a tiempo. Todo eso no era asunto suyo. Diego dejó a la chica a cargo del paramédico, no del investigador. Ese debería haber sido su trabajo en primer lugar. Diego dijo que puedes beberte dulce, pero no demasiado, dijo Bonita. ¿Quieres que te lo traiga? Este día transcurrió de manera muy extraña. Al menos, inusual para Bonita. Casi no hablaron con Sergio. No estaba en condiciones de mantener conversaciones largas. La chica le administró una inyección, preparó más té y simplemente se sentó a su lado, escuchando su respiración y rezando para que todo estuviera bien con él. Después de todo, fue ella quien convenció a Diego de no llamar a la ambulancia. Resulta que si algo le sucede a Sergio, será completamente culpa de ella. Después del almuerzo, la señora Machado entró en la casa. Entró literalmente. Primero, el ojo de la anciana apareció en la rendija de la puerta y luego ella misma apareció en el umbral. Bonita tuvo la clara sensación de que su abuela no creía completamente en esta historia del herido. Sin duda, temía arruinar alguna escena romántica. ¿Qué tienes aquí? Preguntó, entrando en la habitación y mirando a su alrededor. La mirada penetrante de la señora Machado captó todo de inmediato. El herido en el sofá. La mesa convertida en una verdadera farmacia. Su nieta cansada. Abuelita, por favor, en voz baja, pidió Bonita. Puedes ver que Sergio está durmiendo ahora, no debe preocuparse. ¿Sergio? Preguntó la señora Machado con curiosidad, mirando al chico. ¿De dónde salió y qué sucedió? Te lo contaré todo después, respondió Bonita. Y ahora, vamos a guardar silencio. ¿De acuerdo? La abuela obedeció. Se sentó junto a ella y comenzó a observar al desconocido. Después de un tiempo, dijo en voz baja. Tiene una cara decente. Parece que no es un cualquiera. Gracias. Murmuró Sergio, abriendo los ojos. Es agradable escuchar eso. La señora Machado llevó la mano al corazón y rió nerviosamente. Es grosero escuchar a escondidas. Por cierto, dijo. Buenos días. ¿Cómo te las arreglaste para meterte en un lío así? Todavía no lo sé, respondió el chico. Parece que no tuve un descanso muy bueno en el bosque. Tuve un encuentro desafortunado y aquí está el resultado. Tienes encuentros bastante interesantes, comentó la señora Machado. ¿Y no serás un bandido por casualidad? Abuelita. Dijo Bonita reprochándole. Le resultaba muy incómodo frente al herido. Primero, Diego lo tomó por un criminal. Ahora su propia abuela con esas incómodas preguntas. Sin embargo, el herido no pareció ofenderse en absoluto. Todo lo contrario, una sonrisa se formó en sus labios. No tienes por qué preocuparte. No maté ni robé a nadie, aseguró Sergio a la señora Machado. Al contrario, sospecho que fui víctima de una conspiración astuta. Si tan solo pudiera recordar cómo sucedió todo. Para recordar todo, necesitas descansar más y recobrar fuerzas, intervino Bonita. Abuelita, puedes ver que Sergio está muy cansado. Permítele descansar. No lo canses con la conversación. Está bien, asintió la mujer. Y también veo que el paciente no está vestido como corresponde a un enfermo. Mira, toda su ropa está sucia. Pero no tenemos ropa aquí, dijo Bonita avergonzada. No puedo simplemente meterme en los armarios de Diego sin preguntar. Además, parece que Diego y Sergio tienen tallas de ropa diferentes. Traeré la ropa de mi difunto esposo, dijo la señora Machado a Sergio. Debería quedarte bien. Mientras tanto, descansa. No te molestaré. Adiós. Ella se fue y el chico dijo. Tu abuela es una mujer santa. Rara vez he conocido a personas como ella. Puedes creerme. Entonces, ¿recuerdas tu pasado después de todo? Preguntó Bonita emocionada. ¿Tu memoria está volviendo? Nunca olvidé mi pasado, respondió Sergio. ¿Cómo podrías olvidar algo así? Solo no recuerdo cómo llegué aquí y qué me sucedió. Bonita estaba a punto de hacer preguntas aclaratorias. Preguntar si debían llamar a sus familiares y decirles dónde estaba y qué le había sucedido. Pero la expresión en el rostro de Sergio la detuvo. Parecía que no todo en su biografía era tan suave. De lo contrario, él mismo habría pedido eso. ¿Qué tipo de familia eran? ¿Qué era más acogedor para Sergio, estar con Bonita y su abuela que estar con su propia familia? Ya no hablaban mucho. Bonita le ofreció a Sergio comer, pero él no tenía apetito. Pasó la mayor parte del día durmiendo. Hacia la tarde, la señora Machado llegó con la ropa prometida y luego Diego regresó del trabajo. ¿Está vivo? Preguntó Ela Bonita desde la puerta. La chica asintió. Diego entró a la habitación y miró al enfermo. Este lo saludó cortesmente. Hola, doctor. Parece que ayer no nos presentamos, ¿verdad? Gracias por tu ayuda. Diego asintió secamente y se volvió hacia la chica. ¿Cómo estás? Preguntó bruscamente. No muy bien, admitió Bonita. Sergio no ha comido nada y una vez me dijo que se sentía mareado. ¿Tienes mareos? ¿Problemas de audición o visión? Preguntó Diego al herido. Aún hablaba seco y brusco, como si estuviera llenando un formulario. Era evidente que el paramédico solo deseaba deshacerse del paciente problemático lo antes posible. Mañana traeré algunas tabletas más, dijo a Bonita. Aunque, francamente, toda esta historia comienza a irritarme. Hubiera sido más fácil llevarlo al hospital y olvidarme de todo esto. Diego lucía agitado y cansado. La chica sintió lástima por él involuntariamente. Solo son unos días más, le pidió. Y luego Sergio se irá y no volveremos a saber de él. Por favor, ten paciencia. Bonita juntó las manos en un gesto de oración. Diego la miró con tristeza y suspiró. ¿Hoy también te quedarás a pasar la noche aquí? Preguntó. ¿No tienes miedo de que los rumores se esparzan por el pueblo? ¿De dónde vendrían? Se sorprendió Bonita. No soy ninguna estrella a la que todos estén vigilando. ¿Quién siquiera sabrá dónde vivo? Y en el pueblo nadie se enterará. Gruñó Diego. Bonita. A veces parece que he vivido aquí toda la vida, no tú. Los locales solo buscan de qué hablar. Yo mismo me he asegurado de eso. Las palabras del paramédico se hicieron realidad unos días después, cuando alguien llamó a su puerta. Bonita pensó que era la señora Machado y le gritó despreocupadamente. Entra, abuela. Entonces apareció Sofía en el umbral. Hola, dijo fríamente. Parece que te has asentado bien aquí, amiga. ¿Deberíamos felicitarte por tu matrimonio oficial? Bonita se sobresaltó y miró a Sergio. Parecía que él estaba dormido. Para no correr riesgos, la chica corrió hacia su amiga y la empujó fuera de la puerta. Oye, ¿qué te pasa? Exclamó Sofía sorprendida. ¿Qué necesitas? Preguntó Bonita secamente. Nada, respondió la amiga. Solo quería ver cómo te va aquí con Diego. Saber si me invitarás a la boda o si has eliminado por completo a tus antiguos amigos de tu vida. Me parece que los amigos me han eliminado a mí, señaló Bonita. ¿No es así? Tú fuiste la primera en dejar de hablarme y no quisiste escuchar ninguna explicación. Hablar con Sofía después de tantos meses de silencio resultó ser muy difícil. Bonita sentía como si no conociera a la persona que estaba frente a ella. Tú me robaste a mi novio y soy la culpable, ¿verdad? Se indignó Sofía. Luego añadió en un tono más pacífico. ¿Qué? ¿Ni siquiera me invitarás a tomar té? Vamos, sentémonos y hablemos como en los viejos tiempos. En otra ocasión, respondió Bonita. Ahora no tengo tiempo. Parece que la última frase de Bonita fue dicha en vano. Su antigua amiga comenzó a sospechar algo. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó. ¿Estás ocultando algo con Diego? ¿Quizás ya han adoptado un niño de un orfanato y no le han dicho a nadie? ¿O simplemente están construyendo su nidito u familiar? Permíteme verlo. A pesar de las protestas de Bonita, Sofía irrumpió en la habitación y se detuvo en el umbral. Observó a Sergio dormir por unos momentos y luego preguntó a Bonita. ¿Quién es él? Un conocido de Diego, mintió automáticamente Bonita y luego añadió rápidamente un amigo. Sofía frunció el seño con incredulidad. ¿Un amigo? ¿En ese estado? ¿Estás ocultando algo? Cuéntame qué está pasando o iré a la policía. Tal vez tú y Diego casi mataron a alguien y ahora intentan curarlo. ¡Qué tontería! Se indignó Bonita. ¿Cómo pudiste pensar eso de mí? Después de tu traición, puedo pensar cualquier cosa, dijo Sofía bruscamente. Cuéntame todo tal como sucedió. Bonita se dio cuenta de que no tenía escapatoria. Sacó a su amiga afuera y le contó todo. ¿Tú? ¿Viste al asesino con tus propios ojos? Sofía no lo creyó. ¿De verdad? Sí, confirmó Bonita. ¿Y no tuviste miedo de buscar el cadáver? Preguntó Sofía. Vaya. Pensé que no serías capaz de hacer algo así. Solo sabes sentarte con los libros y robar novios ajenos. No robé a nadie, suspiró Bonita. Simplemente sucedió. Las cosas no suceden solas, dijo Sofía. De acuerdo. Me voy. Quédate aquí en tu pequeño hospital. Su amiga se alejó y Bonita rápidamente le dijo. Sofía, ¿no le contarás a nadie lo que viste aquí? Por favor, no digas nada. Es un secreto. Lastimarías mucho a Diego. Veremos, respondió Sofía y se marchó. Bonita se sentía inquieta en su interior. Regresó a la casa y notó que Sergio se había despertado. La chica trató de lucir tranquila para no asustar a Sergio innecesariamente. ¿Cómo estás? Preguntó. ¿Quieres beber algo o comer algo? Aún no es hora de tomar la medicina. Gracias, dijo inesperadamente el hombre. ¿Por qué? No entendió Bonita. Pensé que simplemente me encontraste en el bosque. Pero resulta que eres mi salvadora. Eso es muy valioso. Te debo la vida. Bonita se ruborizó. Entonces, ¿escuchaste todo? Murmuró. Lástima. No quería que lo supieras así. Creo que todo sucedió en el momento justo, contradijo el hombre. Me siento mejor. Comienzo a recordar algo y tus palabras solo completaron el cuadro. Pero eso no es lo importante ahora. Sergio intentó levantarse del sofá y Bonita corrió a ayudarlo. ¿Te acompaño al baño? Preguntó emocionado emocionada. ¿O a la cocina? Dime qué quieres. Sergio simplemente se rió en respuesta a sus palabras. En realidad, todo es mucho más sencillo, respondió él y tomando la mano de Bonita, la acercó a sus labios. Bonita sintió que su rostro estaba a punto de arder. Retiró su mano y empujó al chico de vuelta al sofá. ¿Qué quieres de mí? Dijo avergonzada. ¿Algo sacado de una novela de caballería o algo así? Es lo mínimo que puedo hacer para agradecerte, respondió Sergio. Después de todo, no todos los días las personas se salvan la vida mutuamente, ¿verdad? Aceptémoslo. Otra chica, en tu lugar, simplemente pasaría de largo. Pocos se aventurarían en los arbustos esperando revivir a un cadáver. Las posibilidades de éxito eran casi nulas. Es solo un acto común, afirmó firmemente Bonita. Cualquier persona habría hecho lo mismo en mi lugar. Sin embargo, Sergio no estuvo de acuerdo con ella. No quiso contarle su historia a la chica. Pero la vida le enseñó que incluso las personas más cercanas te empujarán hacia el borde del abismo en lugar de ayudarte, y la peor torturadora en esto resultó ser su esposa, Petrona. Sergio no sabía que le había atraído de ella. Era como algún tipo de hechizo. Y todo comenzó de manera bastante normal. Petrona llegó a su oficina para una entrevista. Buenos días. Lo saludó Sergio al entrar en la oficina. Mi nombre es Petrona Bermúdez. Le llamé el viernes sobre la vacante de farmacéutico. ¿Recuerda? Sergio asintió distraído. Sí, sí. Recuerdo. Pasa, por favor. Siéntate. Él era dueño de una cadena de farmacias, y según sus propios estándares, era una persona bastante próspera. Hizo su negocio por sí mismo, sin ningún pariente influyente. Todo gracias a su esfuerzo y suerte. Sergio fue activo desde joven. Siguiendo el consejo de su padre, ingresó a la facultad de medicina, aunque no tenía un gran deseo de convertirse en médico. Sin embargo, esto le ayudó en el futuro. Durante sus estudios, estableció muchas conexiones y conocimientos útiles que le ayudaron a construir su negocio. No habría sido un buen médico. Sergio lo sabía. Ni siquiera pudo acostumbrarse a la vista de la sangre. No pudo mirarla sin sentir un estremecimiento interno. Mucho menos hablar de curar a otros. Pero tenía un espíritu empresarial. Sergio llegó a muchas cosas puramente por intuición. Y tenía un optimismo inagotable. Por eso no tuvo en cuenta las tímidas objeciones de su amigo Gustavo cuando le propuso involucrarse en el negocio farmacéutico. Es un negocio prometedor, decía Sergio. Y tendremos éxito. Tomaremos un préstamo. Mis conocidos me proporcionarán un local más barato. Ya he hablado con ellos al respecto. También hay algunas oportunidades con los medicamentos. Acepta esto. No lo sé, decía Gustavo. Todo esto es arriesgado. No quiero perderlo todo y quedarme sin nada. Como si ganaras mucho en tu oficina, comentó Sergio. Tenemos una oportunidad de despegar. Al final, con gran renuencia, Gustavo estuvo de acuerdo. Sergio mismo no sabía por qué eligió a Gustavo. Probablemente influyó la amistad de muchos años. Por alguna razón, creía que se podía confiar plenamente en alguien a quien conoces durante muchos años. ¡Qué equivocado estaba! Al principio, las cosas no iban muy bien para los amigos. A pesar del apoyo que recibieron. Comenzar un negocio desde cero no era tarea fácil. Gustavo seguía quejándose y ya se había despedido de su dinero. Sin embargo, Sergio no se desanimaba. No confió en vano en su suerte. Poco a poco, las cosas comenzaron a mejorar. Los amigos abrieron otra farmacia en otro vecindario, luego otra y otra. Gustavo, después de cambiar su modesto automóvil por un auto lujoso, dejó de quejarse de la vida y a menudo actuaba como si todo lo que habían logrado fuera completamente mérito de Gustavo. Sergio lo sabía, pero no le decía eso a su amigo. Era comprensible que quisiera impresionar a sus parientes y conocidos. Gustavo era inteligente pero pesimista y quejumbroso. Nunca antes había llamado la atención y ahora no podía dejar pasar el momento. Sergio, por otro lado, no se tomaba todo eso en serio. La inesperada atención de las mujeres tampoco le subió a la cabeza. Muchas de las mujeres conocidas de Sergio, con las que antes solo saludaba al encontrarse, de repente comenzaron a coquetearle y hacer insinuaciones bastante transparentes de que no les importaría llevar su relación a un nuevo nivel. A Sergio le resultaba gracioso y repugnante. Es sorprendente cuántas personas han mostrado su verdadera cara, le dijo una vez a Gustavo. ¿Hablas de las chicas de nuevo? Preguntó su amigo. No solo de ellas, suspiró Sergio. Aunque eso también es desagradable. ¿Recuerdas a Jovita Vizcarra? Estudió conmigo en el mismo curso en la universidad. ¿La has visto en fiestas? ¿La alta rubia? Preguntó Gustavo interesado. ¿Con piernas largas? Por supuesto, la recuerdo. ¿Cómo se puede olvidar de alguien así? La mitad de tu grupo estaba enamorada de ella. ¿Y qué? ¿Katke también te escribió? Peor. Respondió Sergio. Se colaba cerca de mi casa para encontrarme, casualmente. Dime, ¿cómo es posible? Si ella vive al otro lado de la ciudad desde hace mucho tiempo. Yo no la dejaría escapar. Murmuró Gustavo soñadoramente. ¿Qué importa si es casual o no? Lo importante es que una mujer así viene por sí sola. También apareció algún tipo de tío del pueblo, continuó Sergio sin escucharlo. Me informé sobre él. Este hombre resultó ser realmente mi pariente, pero muy lejano. Ni siquiera sabía de su existencia. Y ahora este hombre viene y me pide dinero para el tratamiento de su hija. Supuestamente, su familia está en una situación difícil y no pueden arreglársela sin mi ayuda. Solo le di un poco de dinero para librarme de él. Porque según su apariencia y el olor a alcohol, este tío es solo un alcohólico. A diferencia de Gustavo, que, habiendo obtenido dinero, probaba todo tipo de entretenimientos, Sergio estaba completamente absorto en su trabajo. No tenía tiempo para su vida personal. La última esperanza era que el destino lo encontrara en el trabajo. Y así fue cuando Petrona se presentó para una entrevista. La chica lucía muy elegante, pero no vulgar. Mínimo maquillaje, traje formal. Sin embargo, con su apariencia, Petrona podría haberse vestido con un saco de basura y aún así todos los ojos estarían puestos en ella. Pero Sergio no lo apreció de inmediato. Tenía problemas con algunas facturas. El próximo envío de medicamentos se retrasaba. Y en una de las farmacias faltaba un farmacéutico. Petrona, que aspiraba a ese puesto, le interesaba precisamente como especialista. Su apariencia era secundaria en ese momento. En su lugar, la chica podría haber sido un espantapájaros o un hombre. Para Sergio, lo más importante era el currículum. Veo que tienes experiencia laboral, murmuró él mientras ojeaba los papeles. ¿Puedes decirme por qué decidiste dejar tu trabajo anterior? Me mudé a otro vecindario. Estaba demasiado lejos de mi trabajo anterior, respondió la chica con prontitud. Además, esa farmacia se centraba más en hierbas y vitaminas. Me gustaría pasar a algo más serio. Brindar ayuda real a las personas. Ella pronunció estas palabras con un tono serio. Sin embargo, sus ojos brillaban con malicia. Si Sergio no estuviera tan ocupado con sus problemas, segramente habría sospechado algo. Habría entendido que tenía ante sí a otra cazafortunas. Que había descubierto de alguna manera que el dueño de la cadena de farmacias seguía soltero. Lamentablemente, en ese momento no tenía tiempo para resolver acertijos. Me complace tu actitud, sonrió Sergio. Bueno, tu currículum me parece adecuado. Creo que podemos contratarte. No te decepcionaré, prometió la chica con una sonrisa. Y eso resultó ser verdad. La chica se adaptó rápidamente al nuevo lugar. No hubo quejas sobre ella. Sergio rara vez visitaba las farmacias y su próximo encuentro ocurrió un mes después. Fue entonces cuando notó por primera vez lo atractiva que era la chica y se sorprendió a sí mismo. ¿Dónde estaban sus ojos durante la entrevista? Buen día, señor Castro, lo saludó Petrona. El clima hoy es simplemente maravilloso, ¿verdad? Cuando lo dices así, se ruborizó Sergio. Me siento como un amo esclavista. Si no fuera por mi farmacia, podrías estar tomando el sol en la playa o, quién sabe, descansando en algún lugar fuera de la ciudad en lugar de estar detrás del mostrador. Parece una injusticia. De ninguna manera. No te culpo y no me arrepiento de nada. También alguien tiene que ayudar a las personas, verdad? Respondió la chica y se volvió hacia una anciana que entró en la sala. Hola. ¿Puedo ayudarte en algo? Se dirigió a la visitante, sonriendo tranquilamente. Cualquiera que, al igual que Sergio, hubiera visto a Petrona por primera vez, podría pensar que la chica era simplemente perfecta. Hermosa, amable, con una sonrisa ligera en el rostro. Parecía que siempre estaba de buen humor. ¿Quién en su sano juicio se resistiría a tener una empleada o una esposa así? A nadie en el mundo se le ocurriría pensar que todo eso era solo una máscara. Petrona se había propuesto casarse con éxito y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para lograrlo. No importaba que por las noches se examinara minuciosamente en el espejo, preocupada por las primeras arrugas que pudieran aparecer. Se retorcía los dientes, sabiendo que el tiempo se le escapaba de las manos sin sentido. Sentía celos de los posibles competidores de su jefe. Durante el día, seguía siendo la misma chica sonriente que a todos les encantaba. Encantaba a todos, buscando la llave del corazón de Sergio. No había mucha información sobre él. ¿Y qué podía saber, por ejemplo, la señora Maduro, la limpiadora que trapeaba el piso de la farmacia? Alguien le había contado a Petrona que Sergio era alérgico al algodón de los álamos. Supuestamente se había quejado de eso cuando fue a la farmacia en junio. La compañera de Petrona le contó que el jefe se llevaba muy bien con sus empleados. Les daba regalos en Navidad o en sus cumpleaños. Y también trataba bien a los clientes. Siempre hacían alguna promoción. Todo eso eran solo detalles insignificantes que no acercaban a Petrona a su objetivo. Sin saberlo, Gustavo llegó al rescate una vez que pasó por la farmacia. Buen día, chicas, saludó el farmacéutico guiñándole el ojo a Petrona. Veo que están ahí, hablando sin parar. Deberían hacer algo de gimnasia laboral. No sea que pierdan sus esbeltas figuras antes de tiempo. La compañera de Petrona, más modesta, se desconcertó ante ese comentario. Pero la chica sonrió. Tendríamos que tomar ejemplo de usted, señor Santana. Siempre se mueve en su automóvil. Y también el señor Castro. Podrían pasarse a las bicicletas. Cuidar su salud. Gustavo no interesaba mucho a Petrona. Tal vez como una opción de respaldo. Algo en su interior le decía que Sergio era el principal. Y ella no estaba acostumbrada a conformarse con un papel secundario. Así que lo tenía a Gustavo atado corto. No es que lo rechazara. Pero no le daba esperanzas de nada. Aunque a Gustavo le gustaba Petrona. Petrona lo sentía. Lo entendía por las miradas que él le lanzaba. No. La bicicleta no es para mí, suspiró Gustavo. No me malinterpreten, pero todo ese polvo, suciedad. No es estético para mí. Además, prefiero actividades deportivas menos peligrosas. Algo como una cinta de correr, por ejemplo. La bicicleta es para Sergio. Él sale al bosque todos los fines de semana. No se preocupa en absoluto por su salud. ¿Va en bicicleta por el bosque? Preguntó Petrona interesada. ¿Es en el lugar donde abrieron la nueva pista de esquí? Sí. Nunca vi a Sergio allí. No tengo idea de dónde es, respondió Gustavo. ¿Y tú, Petrona, te gusta el ciclismo? Nunca lo hubiera imaginado. Me gusta, asintió la chica. Soy muy misteriosa, señor Santana. Nunca se le ocurriría que me podría interesar. ¿Entonces tal vez podrías dar una pista? Preguntó Gustavo con una sonrisa. Afortunadamente, entró un nuevo cliente a la farmacia y liberó a Petrona de la conversación con ese tonto. Siendo sincera, la chica tenía una opinión bastante baja de los hombres. En su opinión, los hombres solo servían para sacarles dinero. Bueno, o para proporcionar información útil, como hizo Gustavo. Ahora Petrona conocía el punto débil de su jefe y estaba lista para luchar. En sus años escolares, solía montar en bicicleta. Un par de horas de práctica la convirtieron en una experta en la conducción. El próximo domingo, la chica salió a cazar al bosque. Pero su arma no era un rifle, sino una bicicleta. Comenzó su búsqueda desde la base de esquí. Ese famoso lugar que gozaba de gran popularidad en su ciudad durante los meses de verano. Al ver dónde había llegado, Petrona se desanimó un poco. Había mucha gente allí. Demasiada gente como para encontrar a una sola persona en esa multitud. Los ciclistas pasaban rápidamente junto a ella. Algunos corredores también pasaban. Petrona se quedó quieta, apretando los puños desesperadamente. Ya sentía que todo ese plan se desmoronaba. Sergio no estaba aquí. Y si lo estaba, era imposible reconocerlo. Era más fácil encontrar una aguja en un pajar que a su propio jefe en el bosque. Esta vez, Sergio no había tenido suerte. Porque Petrona finalmente lo encontró. Todo fue culpa de la bondad de un hombre que vino en ayuda de alguien completamente desconocido. ¿Qué tenemos aquí? ¿Te raspaste la rodilla? Vamos, no llores. Eres un hombre. Petrona se sobresaltó y se dio la vuelta al escuchar esa voz familiar. No entendió de inmediato lo que estaba sucediendo. Pero luego vio a un niño llorando, con su madre preocupada y Sergio cerca de ellos. ¿Pero dónde más podría encontrar a este Robin Hood? Si no es en el lugar del incidente? La chica entendió de inmediato el papel que debía interpretar. Una amorosa Mary Pappins, que adoraba a los niños. Adoptando este nuevo papel, la chica se sumergió en la multitud. ¿Y quién está llorando aquí? Habló acercándose al niño. Un niño grande asustado por un simple rasguño. Ahora voy a poner una venda mágica en la herida y en un instante se sentirá mejor. Petrona hizo todo lo posible para actuar como si no notara a su jefe. Si Sergio hubiera sospechado que ella lo estaba siguiendo, su plan habría fracasado. Se inclinó sobre el niño y esperó pacientemente la respuesta de su jefe. La respuesta llegó de inmediato. Petrona, dijo Sergio con sorpresa. ¿Y tú aquí? La mujer se volvió hacia él y exclamó felizmente. Señor Castro. Oh, qué pequeño es el mundo. Veo que sigues ayudando a la gente, observó Sergio. Parece que no me equivoqué al contratarte. Siempre estás dispuesta a ayudar, ya sea en días laborales o en los fines de semana. Petrona sonrió y sacó una venda de su mochila. La pegó en la rodilla del niño y le guiñó un ojo. Listo. Ahora te duele menos, ¿verdad? Y pronto desaparecerá por completo. No dudes de eso. La madre del niño se deshizo en agradecimientos. Y Petrona se felicitó mentalmente por su previsión. No había llevado en vano la venda. Aunque la llevaba por sí misma, preocupada por no lastimarse los pies con sus nuevas zapatillas. La mujer y el niño se marcharon, y Petrona y Sergio se miraron el uno al otro. Muchas gracias. Dijo el hombre. Yo mismo no tenía un botiquín. Solo palabras no fueron suficientes para calmar a ese niño. Me temo que a su madre no le habría gustado mi intento de usar palabras. Tengo medicamentos para la presión arterial y el dolor de cabeza, se jactó la chica. Una vez, durante un paseo, me encontré con un anciano que se sintió mal. Estaba muy preocupada hasta que llamé a una ambulancia para él. Desde entonces, decidí no arriesgarme y llevar algo conmigo. Nunca sabes cuándo podrías necesitar medicinas, ¿verdad? Por supuesto, todo eso era una completa farsa. Petrona entendía perfectamente que Sergio no iba a revisar su bolso para comprobar sus palabras. Sin embargo, en su mente, hizo una nota mental. Necesitaba reabastecer su botiquín. La chica siempre estaba atenta a los detalles, y ahí radicaba el éxito de sus engaños. Ah, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó Petrona. ¿También te gusta el ciclismo? Sergio se sintió un poco incómodo. No es que sea un fanático. Solo salgo en bicicleta los fines de semana. Me ayuda a despejarme después de una semana de trabajo, ¿entiendes? Claro. Yo misma me subí a la bicicleta por eso, asintió la chica. ¿Quizás podemos ir juntos? Si no es una violación de la subordinación por mi parte, después de todo, todavía eres mi jefe. Deja de repetir eso, frunció el seño Sergio. Jefe. Jefe. En el bosque, todos somos iguales. Por supuesto, vamos a dar un paseo juntos. Estaré encantado de ir en tu compañía. Petrona se entusiasmó con esa frase. Imaginó que ya había conquistado a su jefe. Pero de inmediato se dio cuenta de que para Sergio era solo una muestra de cortesía. Lo mismo habría aceptado pasear con la limpiadora, la señora Maduro. Solo porque temía ofenderla. La victoria de Petrona estaba aún muy lejos. Necesitaba un nuevo plan. Hablar durante el paseo no era conveniente, así que Petrona se sumió en sus pensamientos. Pronto se le ocurrió una idea. ¿No te parece aburrido simplemente pedalear? Le preguntó a Sergio. ¿Te gustan las actividades extremas? Se sorprendió el hombre. ¿Quizás haces bicicleta de montaña o planeas dar la vuelta al mundo? No, eso es demasiado para mí, negó con la cabeza la chica. Pero no me negaría a aumentar un poco la velocidad. ¿Quieres que hagamos una carrera? Propuso Sergio. Aunque te advierto, competir conmigo no será fácil. No soy un profesional, solo un aficionado, pero tengo experiencia. La competencia será desigual. No celebres la victoria antes de tiempo, se rió Petrona. Yo tampoco soy tan sencilla como parezco. Aún no se sabe quién llegará primero a la meta. Por supuesto, esas palabras serán otra mentira. Pero a Petrona no le importaba. Su intención no era vencer a Sergio. Tenía un plan completamente diferente en mente. Dejando que su jefe se adelantara, Petrona comenzó a pedalear con todas sus fuerzas. Esperaba el momento adecuado para fingir un pequeño accidente. La chica había estudiado bien a Sergio para saber que él no se perdonaría tal incidente. Especialmente si su acompañante resultaba herida. Y como dicen, del pesar al amor hay solo un paso. Sin embargo, Petrona no tuvo en cuenta una cosa. Que en realidad sí podía ocurrir un accidente. Ella confiaba tanto en sí misma que esa posibilidad ni siquiera cruzó por su mente. Sin darse cuenta de una raíz en el camino, Petrona no redujo la velocidad a tiempo y cayó de cabeza. Por un momento, solo sintió dolor. Petrona no entendió de inmediato lo que había sucedido. Alguien cerca gritaba su nombre. ¿Estás bien? Preguntó Sergio emocionado, acercándose a ella. Petrona, estás sangrando. La chica miró asustada a sus manos. Tenía la piel raspada en la palma derecha. La muñeca le dolía mucho. También le dolían las rodillas, pero Petrona no tenía tiempo para evaluar el daño sufrido. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Duele. Se quejó. Esta vez, era completamente sincera. Nunca se había sentido tan mal. ¿No te has roto nada? Preguntó Sergio, agarrándola del brazo lastimado. ¿Puedes levantarte? Necesitas ir al hospital lo más pronto posible. Me duele la mano, pero creo que puedo doblarla, respondió Petrona. Y mis piernas. La chica miró sus mallas deportivas, que había elegido en línea durante días. Vio los enormes y feos agujeros en sus rodillas, y las lágrimas comenzaron a fluir con más fuerza. Sergio lo entendió a su manera. Espérame aquí, pidió el hombre. El centro de esquí está cerca. Llevaré las bicicletas allá y regresaré por ti. Luego iremos al traumatólogo. No te preocupes. Petrona apenas lo escuchó, ocupada con sus propias preocupaciones. Solo cuando Sergio desapareció de su vista, se dio cuenta de que las cosas no iban tan mal. Después de todo, su jefe estaba muy preocupado por su lesión facial. Ni siquiera tenía que fingir. Para que pudiera casarse exitosamente, la chica estaba dispuesta incluso a fingir una fractura que aparentemente no existía. Petrona dobló cuidadosamente su brazo y se calmó. En el peor de los casos, solo sería un esguince. Petrona sonrió aliviada, pero de inmediato borró la sonrisa de su rostro. Sergio se acercaba hacia ella. Petrona. ¿Cómo estás? Preguntó con preocupación. ¿Estás bien? No muy bien, respondió la chica. Mi pierna me duele mucho. Tal vez pueda caminar, pero muy lentamente. Petrona esperaba con interés cómo reaccionaría el hombre. Sergio cumplió completamente sus expectativas, como un verdadero caballero, propuso. Te llevaré en brazos hasta el coche. La chica no se opuso demasiado. Se ruborizó ligeramente, pero solo por cortesía. En realidad, Petrona soñaba con que todas sus amigas la vieran en ese momento. El señor Castro me lleva en brazos, pensaba emocionada. Una escena como de película. Aún más emocionada quedó cuando se encontró dentro del coche de Sergio. Asientos de cuero, aire acondicionado y ese lujo casi estaba a su alcance. Perdóname, dijo Sergio, mientras se sentaba al volante. Si no fuera por mí, nada de esto habría ocurrido. Sí, ¿qué tienes que ver tú en todo esto? Suspiró la chica. Sobreestimé mis propias fuerzas. Pero yo te propuse esa competencia injusta, señaló Sergio. Competir con una chica. Imagínate. No me entiendas mal. No te considero débil en absoluto. Simplemente eres delicada y etérea, Petrona. Te conviene más el baile que la bicicleta. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Asintió la chica. Como signo de reconciliación, tendrás que invitarme a bailar. Después de que me recupere, por supuesto. Debo superarte en algo, al menos. Fue en ese momento, mirando el rostro avergonzado y culpable de Sergio, cuando Petrona se dio cuenta de que la boda estaba casi en sus manos. No le costaría ningún trabajo manipularlo. ¿Y cómo ese ingenuo logró construir un negocio? Probablemente por dinero o amor. Respondieron diferentes hemisferios cerebrales. Y al parecer, el segundo estaba muy mal en el hombre. Como Petrona esperaba, no se encontraron fracturas en absoluto. Solo una pequeña distensión. También tenía pequeños rasguños que solo afectaron su apariencia. Sergio la llevó a casa y la ayudó a subir al cuarto piso. Petrona le sonrió al hombre. Muchas gracias por este día, a pesar de cómo terminó todo. Disfruté mucho de nuestro paseo. Aún así, discúlpame, repitió Sergio. Me arrepentiré de mi imprudencia toda la vida. Yo recordaré este día con gratitud, respondió Petrona. ¿Dónde más podría conocerlo más de cerca? Durante los siguientes días, la chica pasó tiempo en casa. Sergio la llamaba, se interesaba por su salud e incluso la llevó a un restaurante. Aún no puedes bailar. Pero al menos mira cómo bailan los demás, propuso Sergio. Su cautela innata lo traicionó por primera vez en su vida. Sergio olvidó a las estafadoras que pululaban a su alrededor como un enjambre de abejas molestas. Y también olvidó cómo Gustavo llamaba a Petrona una astuta mujercita. E incluso que él mismo no confiaba demasiado en las mujeres, considerándolas en su mayoría personas muy astutas. La chica jugó muy bien su papel y le pareció un ángel. Sergio se dio cuenta demasiado tarde de su error. Los jóvenes se casaron unos meses después del incidente en el bosque con las bicicletas. Pasaron su luna de miel en China. Luego se mudaron a un apartamento de Sergio. La chica intentó desesperadamente seguir interpretando su papel anterior. Pero fingir ser otra persona las 24 horas del día era imposible. Poco a poco, su verdadera naturaleza comenzó a salir a la luz. ¿Quizás te tomas unas vacaciones el próximo mes? Propuso Petrona un año después de la boda. Vamos a Brasil. Me parece un destino muy interesante. Desde niña soñé con ver la estatua de Cristo. Y todas esas telenovelas que mi madre solía ver cuando era pequeña dejaron su huella. Me gustaría recordar aquellos tiempos y ver los lugares donde se filmaban las telenovelas. ¿Qué te parece la idea? ¿Vamos? Sergio, esa noche, volvía a ocuparse de algunos papeles y apenas escuchaba lo que decía su esposa. Su mente estaba ocupada una vez más con asuntos laborales. ¿A la India? Dijo él. Sí, Petrona. Eso es original. Estaba hablando de Brasil, dijo la chica ofendida. ¿No se escucha o ya me he convertido en un cuadro, un objeto de decoración? Parece que ni siquiera me prestas atención. ¿Sobre Brasil? Preguntó Sergio desconcertado. Ah, sí. Entonces, ¿qué pasa con Brasil? Eso es precisamente lo que pasa, que no pasa nada, exclamó Petrona furiosa. Simplemente quiero ir allí. Ella arrancó los papeles de las manos de su esposo y se alejó. Sergio la miró con sorpresa. Si tanto lo deseas, definitivamente iremos allí, dijo él. Ya sea a Brasil, a la India o a cualquier otro país. Pero no ahora, sino el próximo año. ¿Te parecería bien volar allí para año nuevo? ¿Por qué no ahora? Preguntó Petrona beligerantemente. Sergio encogió los hombros. Ahora mismo simplemente no tengo dinero, y si no resuelvo los asuntos con los documentos que acabas de quitar, no habrá dinero por mucho, mucho tiempo. Por favor, devuelve los documentos. ¿No tienes dinero? Preguntó la chica. ¿Cómo es eso? La semana pasada me contaba sobre alguna ganancia. Un auge en los negocios. Pensé que ahora finalmente podríamos descansar. Todo ese dinero lo he invertido en expandir la red, respondió Sergio en un tono conciliador. Estamos abriendo una nueva sucursal. ¿Recuerdas? Ya te lo había mencionado. ¿Una nueva sucursal? Preguntó Petrona con voz apagada. ¿De nuevo? ¿Y quieres decir que no tenemos dinero para viajar? Incluso mi amiga Renata viaja al extranjero dos veces al año, aunque su esposo es solo un ingeniero común. Y como tú misma dijiste, su familia siempre vive endeudada, observó Sergio. Lo siento, pero no considero eso correcto. En mi opinión, debemos vivir dentro de nuestros medios y no estar constantemente endeudados con alguien. Y ahora, disculpa, pero debo trabajar. Si no termino este asunto antes de mañana, las cosas irán muy mal. Petrona lo miró furiosamente y arrojó los papeles sobre la mesa. Excelente. Dijo. Simplemente maravilloso. Entonces no te molestaré con mi presencia mientras trabajas. Saldré a pasear. Sola, por supuesto. También siempre te falta tiempo para eso. Sergio le decía algo mientras ella se alejaba, pero la chica ya no lo escuchaba. Agarró su bolso y se dirigió hacia la puerta. Petrona apagó el teléfono casi de inmediato después de salir a la calle. Sabía perfectamente que su esposo la llamaría. Sergio, compasivo Sergio, incluso seguro de su propia rectitud. Segramente querría disculparse con ella, encontrar defectos en su propio comportamiento. Por ejemplo, sentirse culpable por no escuchar atentamente a su esposa o incluso sospechar de su propia rudeza hacia Petrona. Sergio era tan ingenuo. Por lo general, eso satisfacía a Petrona. Ella aprovechaba la simplicidad de su esposo. Pero esta vez, simplemente estaba furiosa. No necesitaba sus disculpas. Y tampoco podía ver a Brasil, algo que estaba tan lejos como sus propios oídos. Simplemente quería alejarse de su esposo. Petrona estaba cansada de interpretar su papel. No sabía a dónde ir y se dirigió hacia el centro. Antes, cuando no era tan acomodada, caminaba frente a las boutiques y restaurantes, mirando envidiosamente los escaparates y a la gente sentada en las mesas. Ahora, Petrona era rica y podía permitirse todo. De repente, le dio muchas ganas de beber a Petrona. Recordó un restaurante donde ella y su esposo solían encontrarse con amigos y decidió ir allí. Tomar un poco de vino o incluso algo más fuerte. Sin hacerse pasar por alguien más y sin pretender ser una tonta. ¿Qué podría ser mejor en su situación? Petrona entró en el salón semivacío y eligió una mesa junto a la ventana. Ahora estaba al otro lado del cristal. Pero al ver a la gente paseando por la calle, no se sentía en absoluto feliz. Todo es culpa de Sergio, pensó enojada la chica. Gana tanto dinero y aún así ahorra. No era eso lo que yo soñaba, que alguna fracasada esposa de un ingeniero viviera mejor que yo. Entonces, ¿para qué diablos sirven el dinero? Tomó una copa de vino y luego pidió whisky apresuradamente. Revisó su teléfono. Cinco llamadas perdidas y sonrió maliciosamente. Sigue preocupándote, idiota. Le dijo mentalmente a su esposo. Seguro que disfrutarás de tus números con ese estado de ánimo. No dirás nada. Petrona sintió la mirada de alguien sobre ella y giró la cabeza. Alguien, un hombre que estaba sentado al otro lado del salón, la estaba mirando. La chica hizo una mueca de descontento. No necesitaba pretendientes con sus cumplidos vacíos. Petrona no estaba de humor para hacer nuevas amistades. De repente, reconoció al hombre y le sonrió. Era un conocido, e incluso más que eso, era amigo de la familia. El hombre sentado en la mesa resultó ser Gustavo. Petrona le saludó amigablemente agitando su mano. El hombre lo interpretó como una invitación a unirse a su mesa. Buenas noches. Saludó él a la chica. ¿Estás sola hoy? ¿Sin tu esposo? Sí. Asintió Petrona. Se ha enterrado en sus papeles y ni siquiera levanta la cabeza. Sacarlo de ahí es como una fantasía. Gustavo sacudió la cabeza con decepción. Reconozco a Sergio. ¿Está revisando el presupuesto de nuevo? Lo revisé tres veces. Todo está bien ahí. Pero, por supuesto, Sergio sabe más. Es capaz de encontrar errores incluso donde no los hay. En mi opinión, tiene talento. Ah, en mi opinión, eso es simplemente ser quisquilloso, murmuró Petrona. Nosotros, por culpa de estos números, no disfrutamos de la vida. Especialmente yo. A Sergio le da igual. Es insensible. Y a mí me molesta bastante que mi vida transcurra así, estancada en un solo lugar. Así es como la juventud se acaba. Mientras otros viajan a diferentes ciudades y países. Beben vino en algún lugar de Italia. Yo estoy aquí, sentada en una cafetería provincial. Mirando una calle aburrida. Qué tristeza. Gustavo asintió profundamente en sus pensamientos. Sí, ganar dinero solo por los números en una cuenta es bastante imprudente, como se dice. Nadie sabe cuándo llegará la muerte. Hay que aprovechar todo lo que se pueda de la vida mientras haya oportunidad. Esa es mi filosofía. Esa filosofía es muy acertada, estuvo de acuerdo Petrona. Es una lástima que mi esposo no la comparta. Gustavo asintió nuevamente y preguntó. ¿Por qué no beber por eso? Petrona sostenía una copa de vino en su mano y observaba pensativa a su interlocutor. ¿Y por qué Petrona no había prestado atención a Gustavo antes? Sí, no había nada especial en él. Pero, por otro lado, cuántos hombres alrededor que ni siquiera se cuidan a sí mismos. Caminan con pantalones y camisas arrugadas, oliendo a resaca. A la chica no le gustaban especialmente los rubios, pero estaba dispuesta a pasar por alto eso. Si se comparaba a Gustavo con muchos hombres. Gustavo estaba muy bien, e incluso superaba al aburrido Sergio en términos de cualidades morales. ¿Viniste aquí solo? Preguntó Petrona. ¿Algo le pasó a Fernanda? Durante el tiempo que Petrona estuvo casada, el amigo de la familia tuvo varias novias, según contó Gustavo. El problema siempre estaba en sus parejas. Todas ellas tarde o temprano deseaban tener una relación seria. Empezaban a enseñarle cómo vivir y eso no le gustaba a un hombre. Y ahora volvía a sus quejas habituales. Fernanda y yo nos separamos hace una semana, confirmó Gustavo. Supongo que debo decir que no éramos compatibles. La historia resultó ser idéntica a la tuya y la de Sergio. Fernanda también resultó ser demasiado correcta. Incluso demasiado, diría yo. Siempre había algo que no le gustaba. Ya sea que llegara tarde del trabajo o que supuestamente oliera a perfume de otra mujer. Al final, se convirtió en una verdadera paranoia. Le pareció que yo tenía algo con su amiga. Eso ya era demasiado. ¿Y a quién encontró para tener celos? Deberías haber visto a la amiga de Fernanda. Una auténtica ratón gris. ¿Celos de mí por esa chica? Es simplemente un insulto. Petrona se rió sinceramente de esta historia. La apariencia desolada de Gustavo le pareció divertida. Yo quisiera que Sergio tuviera celos de mí, confesó ella. Aunque sea un poquito. En mi opinión, últimamente se ha calmado demasiado. Probablemente piensa que los lazos del matrimonio son cadenas que me atan a él. Estoy segura de que si tuviera un poco de miedo de perderme, todo podría ser diferente. ¿Pero cómo inculcarle ese miedo? Gustavo la miraba sonriendo. Para inculcar miedo, necesitas crear una amenaza, dijo él. Y si quieres, puedo ayudarte en eso. Petrona lo miró y de repente se puso a llorar. Estaba terriblemente herida por su esposo. No había nadie familiar cerca, solo Gustavo mostró empatía hacia ella. Ambos estaban borrachos y solos. Petrona sintió que no tenía nada que perder. Regresó a casa por la mañana, cuando Sergio estaba listo para trepar por las paredes de preocupación. ¿Dónde estuviste? La atacó él. Te llamé cien veces, o incluso más. ¿Quieres decir que no oíste la llamada y ni siquiera miraste la pantalla del teléfono? Hay una gran diferencia entre mirar y tener ganas de devolver la llamada, respondió Petrona. Nunca se te ocurrió que simplemente no quiero hablar contigo. La chica lo empujó y se fue a su habitación. Sergio la siguió. El problema es que no quieres sentarte y tener una conversación normal, dijo Sergio amargamente. Cualquier problema lo conviertes en un escándalo. Ayer quería hablar. Pero estabas ocupado con tus números, dijo Petrona. Esos cálculos tuyos te interesan más que hablar conmigo. Bueno, no te molestaré. Sigue verificando, sigue contando por tu cuenta. A partir de ese momento, la relación entre los cónyuges se deterioró. Fue suficiente con un rechazo por parte de Sergio. Una solicitud no cumplida por él y todos los sentimientos que Petrona había inventado hacia él desaparecieron. A la chica le irritaba todo en su esposo. Como se tomaba el trabajo con tanto esmero. Su voz suave que siempre hablaba con ella en un tono neutral. Como trataba a sus propios empleados y a los camareros del café con cortesía. Pero Gustavo era diferente. Era completamente distinto. No entablaba relaciones amistosas con el personal. Solo pensaba en negocios durante el horario de trabajo. Y los fines de semana los pasaba como se supone que debe ser, divirtiéndose, asistiendo a diversas fiestas o viajando. La disponibilidad de dinero y vuelos le permitía salir de su ciudad natal y viajar lo suficientemente lejos como para regresar al trabajo los lunes. Un par de veces, Petrona se fue con Gustavo, inventando las excusas más absurdas. Como irse de vacaciones con amigas y dejaba la casa. A veces, ella y Gustavo simplemente se iban a alguna casa de campo, lejos de la ciudad, y pasaban los fines de semana rodeados de naturaleza, con cenas a la luz de las velas y champán. A veces, a la chica le parecía que vivía dos vidas, más bien, Petrona empezó a considerar a Gustavo como su verdadera familia. Mientras que Sergio era como un contador. Una persona que la mantenía económicamente. Algo conveniente y algo no. Sorprendentemente, Sergio parecía no sospechar de las infidelidades de su esposa. Al menos, eso pensaba Petrona. Un marido normal habría interrogado a su esposa sin piedad, pensaba ella despectivamente. ¿Y qué me gustó de él cuando lo conocí? ¿Fueron solo el dinero? Con cada vez más frecuencia, la chica reflexionaba sobre su error. Desde el principio, debería haber prestado atención a Gustavo. Más despreocupado, abierto. En sintonía con ella en espíritu, y Gustavo tampoco carecía de dinero. ¿Cómo todo podría haber sido tan bueno? Un día, Petrona compartió estos pensamientos con su amante, pero solo recibió una risa triste como respuesta. Querida, no imagines demasiado sobre mí, le pidió él. Sergio y yo no estamos en pie de igualdad en nuestro negocio. ¿Cómo así? No entendió Petrona. Sergio invirtió mucho más dinero en esas farmacias que yo, explicó Gustavo. Tanto financieramente como moralmente. Tenía algunas reservas. Algo que quedó de la herencia de su abuelo, contactos importantes. Mientras que yo tenía unas monedas. Siempre estuve a la sombra de Sergio. Básicamente, él es el jefe y yo su subordinado. No estarías viviendo tan cómodamente conmigo, querida. Petrona pensó un poco y pateó el suelo con enfado. Pero eso no es justo en absoluto, declaró ella. Comenzaron juntos, construyeron todo desde cero. ¿Y mi esposo se quedó con todo? Es simplemente ilegal y debemos luchar contra eso de alguna manera. ¿Con qué vamos a luchar, cariño? Suspiró Gustavo. En el comienzo de nuestro negocio, yo era joven e ingenuo. Un tonto, en pocas palabras. Me ofrecía que todo se registrara a su nombre. Él siempre se hacía pasar por un noble y quería que fuéramos cofundadores. Y yo, por estupidez, seguí su ejemplo. ¿Lo entiendes? Me parecía que no era digno. Y otras tonterías. Incluso insistí en eso. Al final, Sergio accedió a mi petición. Y ahora tenemos lo que tenemos. Todo esto es muy injusto, repitió la chica, hinchando los labios como una niña. Si hubiera comenzado el negocio contigo, habríamos compartido todo por igual. Pero tú no eres la jefa y la farmacia no te pertenece, dijo Gustavo en un tono conciliador, besándola en los labios. Así que dejemos estas conversaciones tristes y hablemos de algo más interesante. Por ejemplo, ¿a dónde te gustaría ir el próximo fin de semana? Sin embargo, por mucho que Gustavo intentara distraer a Petrona, los pensamientos sobre la injusticia de lo que estaba sucediendo no abandonaban su mente. Una y otra vez, la chica pensaba en cómo se podía solucionar todo. Trataba de encontrar una salida a la situación, pero no podía. Excepto por uno, pero pensar en eso era demasiado aterrador. Petrona había estado pensando en ese método durante todo un mes antes de decidirse a revelárselo a su amante. Tengo que obtener esas farmacias, dijo ella. Tengo que convertirme en la jefa en lugar de Sergio. Interesante, ¿cómo? Preguntó Gustavo. ¿Irás a tu esposo y le pedirás que te ceda su lugar? No necesariamente, negó con la cabeza Petrona. Hay otras formas. ¿Por ejemplo? Preguntó Gustavo. Por ejemplo, heredando el negocio de Sergio, respondió la chica. ¿Qué opinas de esa opción? Gustavo resopló con desprecio. Como si ella hubiera dicho algo divertido. Suena demasiado fantasioso, respondió él. Sergio está saludable como un toro. Antes no se bajaba de su bicicleta. Ahora desaparece en el gimnasio. Probablemente esté tratando de consolarse de alguna manera. Después de todo, rara vez estás cerca. Y este idiota no sospechó nada, se burló Petrona con desprecio. ¿Cómo se puede respetar a una persona así? En realidad, sí sospechó. Dijo Gustavo sin su antigua alegría. Sabes, él me habló de sus sospechas. Sergio piensa que tienes a alguien más. Sabes, tus historias sobre tus numerosas amigas, de repente tan populares, son hiladas con hilo blanco. Entonces, ¿por qué Sergio no me llamó para hablar? Si sospecha algo, preguntó Petrona preocupada. ¿Por qué no hizo un escándalo y me preguntó directamente? ¿No lo conoces? Dijo Gustavo. Sergio simplemente tiene miedo de ofenderte. ¿Te imaginas qué feo sería? Si eres fiel a tu esposo y estás limpia ante los ojos del mundo, pero él te acusa de algo incomprensible. Sergio incluso tiene miedo de contratar a un detective privado, porque eso también sería una ofensa. Él te vigilará hasta el final y eventualmente se enterará de todo. Ya verás. ¿Sabes? ¿Sabes que Sergio solía boxear cuando era joven? No lo sé, pero nunca levantará la mano contra mí, dijo Petrona con seguridad. No se atreverá a golpear a una mujer. ¿Y yo? Preguntó Gustavo. ¿Y yo? Después de todo, no soy una mujer y no quiero caminar con la nariz rota ni abandonar mi lugar cálido. Eso es lo que, mi querida. Creo que es hora de que nos separemos. Petrona miró a Gustavo con alarma, pensando que estaba bromeando. Pero cuando se dio cuenta de lo contrario, sacudió la cabeza asustada. No, murmuró. No puedes dejarme así. Después de todo, hemos sido tan felices juntos. Lo siento, Petrona. Pero todavía recuerdo lo que significa contar cada centavo antes del salario, respondió Gustavo. Y no quiero revivir eso. Claro que eres importante para mí. Pero sin toda esta opulencia, simplemente no sobreviviremos. Piénsalo por ti misma. ¿Cómo te fue cuando solo eras una simple farmacéutica? Debe haber alguna salida, murmuró Petrona. Una herencia. Una herencia. Si Sergio está tan saludable, entonces debemos deshacernos de él nosotros mismos. Debemos matarlo. Esta conversación tuvo lugar en la casa de campo, en una habitación separada, y aún así Gustavo miró a su alrededor con miedo. ¿Qué estás diciendo? Exclamó él. ¿Y qué hay de malo en eso? Dijo Petrona, como si no pasara nada. Solo no me digas que no estás cansado de estar siempre en un segundo plano, como un niño corriendo detrás. Todos nuestros problemas son por culpa de Sergio. Lo sabes. Petrona realmente pensaba de esa manera. Después de un año de matrimonio, se había acostumbrado tanto a la riqueza que la consideraba completamente suya. Sergio era una molesta interferencia, un obstáculo en su camino hacia una vida divertida, y Petrona decidió deshacerse de él. Convencer a Gustavo le llevó mucho tiempo. Fue entonces cuando Petrona se decepcionó por primera vez con Gustavo. Resultó que no tenía ni valor ni espíritu de lucha. Gustavo, como dicen, no estaba dispuesto a involucrarse en ese tipo de actividades. Petrona también temía las posibles consecuencias, pero la apariencia de alguien que tenía aún más miedo que ella le daba valentía. Nadie se enterará de nada, le aseguraba a Gustavo. Vamos a planear todo de tal manera que ambos tengamos una coartada impecable. Y luego, después de un tiempo, nos casaremos. Seremos dueños de las farmacias por igual. ¿Qué dices? ¿Y qué podía responder Gustavo a eso? Por supuesto, él también soñaba con más libertad. Aunque no pudiera admitírselo a sí mismo, como dicen, el agua desgasta la piedra. Al final, después de largas persuasiones, aceptó. Probablemente Sergio realmente fuera un tonto. Porque la inesperada propuesta de Petrona de irse de vacaciones a una casa de campo lejos de la ciudad no levantó ninguna sospecha en él. ¿Sorprendido? Sí, porque Petrona nunca había disfrutado de ese tipo de descanso simple. Pero, por supuesto, él no podía ni imaginar cuál era la trampa. ¿Una casa de campo? Preguntó él. ¿Estás segura? Petrona, pero allí no hay restaurante y seguramente hay muchos mosquitos. Recuerdo cómo me contaste que te hartaste de eso en el campamento de verano cuando eras estudiante. ¿Y ahora esta propuesta? ¿Pero a ti te gusta precisamente ese tipo de descanso salvaje? Le respondió Petrona. Recuerdo cómo te emocionabas cuando hablabas de lo bien que se lo pasaban tú y amigos durante los años universitarios. Esta será una concesión mía como regalo para ti. Y últimamente nuestras relaciones se han deteriorado mucho. Lo que es cierto, es cierto, estuvo de acuerdo Sergio. Y, sin embargo, esto es tan inesperado. Tal vez deberíamos ir a donde tú quieras en su lugar. ¿Pero no a Brasil? Se rió Petrona. Eso lo dejamos para año nuevo. Ahora iremos al campo. Es una decisión tomada. Ese mismo día comenzó a empacar su maleta. Sergio se sorprendió al observar todo ese caos y, en lo profundo de su corazón, sintió que no estaba especialmente contento con lo que estaba sucediendo. Por supuesto, Petrona de repente se volvió como era en los días en que se conocieron, suave, sonriente, femenina. Pero aún así, ese comportamiento parecía algo nervioso, artificial. Sergio temía admitírselo a sí mismo, pero le parecía que su esposa se estaba volviendo loca gradualmente. La maliciosa mujer que había estado causando escándalos en los últimos meses de repente desapareció. Sin embargo, Sergio ya no podía confiar en Petrona. Algo en todo esto estaba mal. Pero no podía entender qué exactamente. Sergio recordó de repente una conversación con un amigo que tuvo hace varias semanas. Fue entonces cuando mencionó tímidamente la idea de que su esposa le estaba siendo infiel. Gustavo solo se rió en respuesta. ¿Quién está siendo infiel? ¿Petrona? le preguntó. Vamos, ella es un ángel para ti. Estás trabajando demasiado. Si te viene a la mente tal tontería, necesitas descansar, amigo, o te volverás loco con tu trabajo. ¿Crees que estoy exagerando? Preguntó Sergio con dudas. Pero Petrona ha cambiado tanto. Desaparece todos los fines de semana con algunas amigas. Y apenas habla conmigo. Caprichos de mujeres, dijo Gustavo. Alguna especie de desequilibrio hormonal. Tú eres médico, deberías saber que eso sucede. Y aunque Sergio no discutió con su amigo, no pudo creerle. Sentía que algo no estaba bien con su esposa, y las miradas maliciosas que ella a veces le lanzaba confirmaban eso. Este viaje al campo resultó extraño desde el principio. Petrona todavía estaba nerviosa, se reía mucho y decía tonterías. ¿Qué piensas? ¿Quizás la próxima vez nos vayamos a estos lugares y acampemos? Le preguntaba a su esposo. No quiero ir al extranjero. Recordemos los años de nuestra infancia, los mosquitos, el barro. Será más interesante y más económico. Además, estarás más cerca del trabajo en caso de algún imprevisto. Si esto fue una broma, fue muy desafortunada, murmuró Sergio. Petrona, te lo ruego, hablemos normalmente. Sin embargo, la esposa siempre evitaba tener una conversación seria. Al principio, cuando estaban en la playa, ella se alejaba de él lo más posible. Solo para evitar responder sus preguntas, y luego entabló amistad con una madre soltera que se alojaba cerca de ellos. Sergio nunca antes había notado el interés de su esposa por los niños. Pero ahora, de repente, Petrona comenzó a interactuar con el niño e incluso inició algún tipo de juego con él. Solo logró llamar su atención para hablar profundamente en la tarde, cuando la pareja estaba a solas en su cabaña. ¿Podemos hablar finalmente? Petrona, explícame qué está pasando. Primero decidiste venir aquí conmigo, aunque aparentemente no te necesitaba. Lágrimas brotaron en los ojos de la mujer. Como tú tampoco me has necesitado todo este tiempo, sollozó ella. Necesito atención. ¿Recuerda, cuándo fue la última vez que me prestaste atención? Todo el tiempo en tus contratos, facturas y pagos. ¿Dónde estoy y con quién? No significaba nada para ti. Claro que significaba algo. Respondió Sergio. Solo que nunca quisiste hablar de eso. Me contaba sobre supuestas amigas, pero ni siquiera mencionaba sus nombres. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Interrogarlas? ¿Y por qué no? Respondió Petrona, secándose la nariz. Si yo fuera importante para ti, habrías hecho cualquier cosa para descubrir la verdad. Sergio dudó mucho antes de hacer la siguiente pregunta. Descubrir la respuesta resultó ser aterrador. ¿Tienes a alguien más? Preguntó. ¿Qué importancia tiene eso? Respondió Petrona cansadamente. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. No me sigas. Advirtió a su esposo. Quiero dar un paseo por la orilla sola. Confundido por esas palabras, Sergio salió de la casa. Permaneció de pie, aturdido, por un tiempo. Luego partió en busca de su esposa. Simplemente no podía dejar las cosas así. Esta noche todo debía resolverse. Las cabañas de campo en ese lugar no eran las más populares. Eran reliquias de generaciones anteriores, silenciosamente envejeciendo. Y el verano resultó ser fresco. Por eso había pocos turistas. Sergio caminó por los senderos apenas iluminados, donde los faroles apenas llegaban, y miraba a su alrededor. Luego se acercó al agua. Petrona. Llamó en voz baja. La playa estaba vacía. Sintiéndose como un tonto, Sergio caminó a lo largo de la orilla. No podía quitarse de la cabeza la idea de que su esposa simplemente lo había engañado. Le había dicho que iría a la playa, pero ella misma se quedaría visitando a su nueva amiga y su hijo. Beberíate y se reiría de su ingenuo esposo. ¿Aún así, tenía un amante o no? Petrona nunca respondió a esa pregunta. La playa estaba llena de piedras y el agua golpeaba contra ellas. Sergio escuchó pasos. No tuvo tiempo de voltearse cuando recibió un fuerte golpe en la nuca y cayó de bruces sobre las piedras. No recordó nada más. El despertar de Sergio tuvo lugar en una modesta casa de campo, entre el susurro brusco de un chico insatisfecho y una joven. Al principio, solo notó que la desconocida tenía una apariencia casi angelical. Una cara sin una pizca de maquillaje, enormes ojos azules. Solo después de unos días, Sergio se dio cuenta de que Bonita realmente era un ángel. La misma persona que le había salvado la vida. La chica se sintió muy avergonzada cuando Sergio besó su mano. Se ruborizó y de inmediato empezó a discutir con él. Decía que su acción era completamente normal y cualquier persona en su lugar habría hecho lo mismo. Sergio no estaba de acuerdo con Bonita. Un año con Petrona fue suficiente para que él comprendiera que no todas las mujeres arriesgarían sus vidas por ayudar a alguien, especialmente sin esperar una gran recompensa monetaria. Tratando de ocultar su turbación, Bonita cambió de tema. Dijiste que estás empezando a recordar algo, señaló Bonita. Quizás recuerdas el número de teléfono de algún pariente o puedes mencionar su dirección? Para que podamos informarles dónde te encuentras. No tenías el teléfono contigo, así que no sabía cómo contactarlos. Recuerdo el teléfono, pero no me comunicaré con ella, respondió Sergio sombríamente. Vendrá y me rematará. Ahora entendió completamente que la persona que lo atacó fue precisamente Petrona. No importa cuál haya sido la razón. Su locura, su amor por el dinero o su deseo de ocultar a su amante, quienquiera que fuera. Un extraño simplemente no podría llegar a donde Sergio estaba de vacaciones con Petrona. Ningún ladrón se le habría ocurrido un plan tan complicado. Rastrear a su víctima a cientos de kilómetros de la ciudad. Cometer un asesinato por un miserable teléfono móvil y luego deshacerse del cadáver en algún lugar apartado con un automóvil costoso. Sergio no entendía una cosa. ¿Cómo tuvo Petrona la fuerza para hacer todo eso? Él era un hombre bastante grande y su esposa ni siquiera iba al gimnasio. Tenía una figura típicamente de modelo. Ella no podría arrastrarlo a ningún lado, a menos que alguien le estuviera ayudando. ¿Ese amante misterioso? El nombre que ella ocultaba. Aparentemente, Sergio se quedó así durante mucho tiempo. Absortó en sus pensamientos, con la mirada perdida en la nada, porque Bonita comenzó a preocuparse. ¿Estás seguro de que estás bien? Preguntó ella. Tal vez sería mejor que te acuestes. Ya he descansado lo suficiente, objetó Sergio. Es hora de hacer algo. Bonita lo miraba y se odía los labios. La frase que pronunció recientemente no la dejaba tranquila. Dijiste que intentarán matarte de nuevo. ¿De quién estabas hablando? De mi esposa, respondió Sergio sombríamente. O más bien, de mi exesposa. Porque ya era hora de que nos divorciáramos. Ahora creo que fue un verdadero acto de Dios. ¿No debería darle una segunda oportunidad? La palabra, esposa, por alguna razón hirió a Bonita. La chica no sabía por qué la afectó tanto. Después de todo, ya había visto el anillo de compromiso en el dedo de Sergio antes. Y sin embargo, una cosa es suponer, y otra es estar segura de todo. Como si leyera sus pensamientos, Sergio miró su mano. Se quitó el anillo y lo arrojó por la ventana abierta. Directo a los arbustos de frambuesa. Bonita de repente pensó que Diego tendría una buena cosecha en su jardín la próxima vez que trabajara allí. Probablemente se sorprendería mucho con el hallazgo dorado en sus frambuesas. Bonita quería preguntarle quién, según Sergio, podría ser ese rubio. Pero no tuvo tiempo de hacerlo. La señora Machado llegó con su caldo casero y tuvieron que posponer la conversación. Y tan pronto como ella se fue, Diego apareció en el umbral. Estaba aún más sombrío que últimamente y muy enojado. Ya es hora de irse, le dijo a Sergio. Prepárate. Te llevaré al hospital. Bonita lo miró con miedo. Diego. ¿Qué te pasa? ¿Qué mosca te ha picado? Esta mañana todo estaba bien, ¿verdad? No estaba bien, respondió obstinadamente el paramédico. Nada está bien. Simplemente te niegas a darte cuenta. Y sobre la mosca, Sofía me visitó. Me contó lo que estabas haciendo aquí. Sofía. ¿Al final no pudo guardar silencio? Como le pidió Bonita. Por otro lado, ¿qué se puede esperar de una mujer herida que además es tu exnovia? ¿Y qué? Preguntó sorprendida Bonita. Ilumíname, porque no sé. ¿Qué hicimos aquí tan especial que te puso así cuando volviste a casa? Él te besó las manos, respondió Diego en tono trágico. Sofía lo vio con sus propios ojos. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama gratitud humana, respondió Bonita. Sergio finalmente descubrió que fui yo quien lo salvó. Rastree al delincuente y así sucesivamente. Él quedó muy impresionado con mi acción. Demasiado, diría yo. Y expresó su gratitud en la medida de sus fuerzas. Fm, asintió Diego. Si este tipo expresa su gratitud de esa manera cuando apenas puede mantenerse en pie, ¿qué hará cuando se recupere? ¿Se lanzará sobre ti con besos aquí mismo en mi sofá? Bonita escuchaba todo esto sin poder creer lo que oía. ¿Qué estás diciendo? Diego. Eso no parece en absoluto como tú. Nunca pensé que caerías tan bajo. Calumniar a una persona enferma. Y encima a nuestro invitado. Discúlpame, murmuró Diego. Simplemente veo cómo te mira. Primero se adueñó de mi sofá. Ahora quiere ocupar mi lugar en tu vida. ¿Crees que puedo quedarme mirando tranquilo mientras te aleja? Todo esto es absurdo, murmuró la chica. Aunque su corazón latía con emoción. Diego dijo que Sergio la miraba de manera especial. ¿Y si tenía razón? Bonita misma no sabía cómo tomar ese mensaje. Incluso no podía entender si eso la alegraba o la entristecía. Lo llevaré al hospital, repitió Diego. Será mejor para todos nosotros. No olvides que los criminales podrían seguir su rastro. ¿Quién sabe? Tal vez regresaron al lugar en el bosque y no encontraron a nadie allí. Supongo que podrían tener preguntas. ¿Qué pasó con el cadáver? O más bien, podrían sospechar que el muerto revivió y se fue por su cuenta. Preguntémosle directamente a Sergio, respondió Bonita a regañadientes. Lo que él decida, así será. Lo siento, olvidé por completo que ya no soy el dueño de esta casa. Y mis pacientes propios, dijo el paramédico amargamente. Regresaron a la casa y se sorprendieron al ver que Sergio ya estaba de pie, aunque se apoyaba en la mesa. Estoy listo, doctor, dijo Sergio. Podemos ir ahora mismo si lo ordena. Bonita corrió hacia él y dijo emocionada. ¿Qué estás diciendo? Todavía no te sientes bien. ¿Y por qué ir de noche? Espere al menos hasta la mañana. Sergio la apartó y respondió tristemente. Tienes razón. Estoy aquí por demasiado tiempo. Diego, sin decir una palabra, se dirigió al automóvil y Sergio susurró a la chica. En esta casa hay muy poca insonorización. Así que escuché perfectamente tu conversación con este chico. Un tercero aquí es realmente innecesario. Es hora de irme. Con cuidado, liberó su brazo del agarre de la chica y salió al patio. Bonita corrió tras él. Asegúrate de informarnos cuando te recuperes, le gritó. O mejor no. ¿Qué estoy diciendo? Llámanos tan pronto como puedas. Estaremos esperando noticias tuyas. Diego, que ya estaba sentado al volante, no comentó su frase. ¿Quién, quién? Segramente no ansiaba recibir noticias del competidor. Sergio asintió con la cabeza y le saludó con la mano. El automóvil desapareció de la vista cuando la chica se dio cuenta de que no le había dejado su número. Todas sus promesas eran solo palabras vacías. Probablemente se habían separado para siempre. Bonita, perdida, caminaba por la habitación y la limpiaba después del enfermo. Luego comenzó a recoger sus cosas, que se habían acumulado durante el tiempo que cuidó a Sergio. Incluso llevó aquí al conejo cosido con el que Bonita solía dormir en casa. Con el conejo en brazos y una pequeña bolsa de compras en la que el conejo simplemente no cabía, salió a recibir a Diego. Él regresó cuando ya estaba oscuro y le sonrió tristemente al verla. ¿Aún estás aquí? No podía irme sin saber cómo terminó todo, ¿verdad? Respondió Bonita. ¿Llevaste a Sergio al hospital? ¿Todo salió bien? Diego ignoró su pregunta. Miraba la bolsa de Bonita. ¿Sabes de qué me voy a perder? Preguntó. De ti en esta casa. Parece que me he acostumbrado demasiado a que estés siempre cerca. ¿Llevaste a Sergio bien? Preguntó la chica más fuerte. Sí, lo llevé, asintió Diego. Pero no al hospital. Pidió que lo dejara en las afueras de la ciudad. Se quedó en algún patio en un banco. ¿Y simplemente lo dejaste abandonado a su suerte? Exclamó Bonita. Diego, no te reconozco. Ya dijiste algo parecido hoy, observó el chico. Pero, ¿cómo pudiste abandonar a alguien que necesitaba ayuda? Diego. Eres médico. Deberías curar a las personas, cuidar de ellas. ¿Y qué podía hacer? Respondió Diego con brusquedad. ¿Pelearme con él? Fue su elección y no quiero ir en contra de su voluntad. Además, no tenía muchas ganas de pasearlo por toda la ciudad. Estoy harto de toda esta historia hasta el cuello. Me perseguirá en mis sueños. Bonita dejó la bolsa en el porche y declaró firmemente. Iremos y llevaremos a Sergio de ese lugar donde lo dejaste. De inmediato. Diego la miró con sorpresa. Vaya, qué tono. ¿Y si me niego? Entonces. Entonces iré yo misma a buscarlo. A pie si es necesario, respondió Bonita impotente. O iré a la carretera y detendré cualquier auto. Para que luego te encuentren con la cabeza partida. Comentó Diego. Siéntate ya, vamos. Bonita se acercó al auto, apresurándose antes de que cambiara de opinión. Diego se sentó al volante y miró de reojo al conejo. ¿Sabes? A veces siento que este tipo te gustó precisamente porque está tan enfermo y desvalido. Como este juguete. De la lástima al amor hay solo un paso. ¿Verdad? No digas tonterías, murmuró Bonita. Vamos, date prisa. Tal vez todavía podamos encontrar a Sergio. Es poco probable que nos espere una hora completa, pero intentémoslo, respondió Diego. Bonita temía que Sergio realmente no estuviera en el lugar. ¿Quién sabe qué peligros podrían acecharlo en las calles nocturnas? Probablemente más que en el bosque de noche. Al menos en el bosque no se encontró con criminales y bandidos. Sergio logró encontrarse tanto con un asesino como con una esposa que deseaba su muerte. Una colección completa. Para su alivio, Sergio estaba en el mismo banco donde lo dejó Diego. Estaba acostado de espaldas y miraba al cielo nocturno. Bonita corrió hacia él de inmediato. ¿Qué te pasa, Sergio? ¿Te sientes mal? Y nuevamente esa pregunta, sonrió el hombre. Ahora que estás aquí, puedo decir con certeza que estoy bien. Diego se acercó a ellos y miró al paciente con desaprobación. ¿Qué estás tratando de lograr con esto? Permita que pregunte, dijo Diego. ¿Quieres tener una conmoción cerebral además de una neumonía? Ten en cuenta que las noches son frías ahora. Solo estaba pensando qué hacer a continuación. ¿A dónde ir? Respondió Sergio. Y parece que tengo una idea. ¿A dónde? Preguntó Bonita emocionada. A casa de mi amigo Gustavo. Si el camino a mi propia casa está cerrado por ahora, intentaré esperar la tormenta en casa de un amigo. En el peor de los casos, averiguaré qué está pasando alrededor. ¿Qué dicen las personas sobre mi desaparición? En general. Bonita miró al enfermero. ¿Lo llevarás, Diego? Por supuesto, lo llevaré. Después de todo, trabajo como taxista por las noches. ¿Ya lo olvidaste? Bonita no prestó atención a su sarcasmo y llevó a Sergio hacia el auto. Dicta la dirección, dijo, lanzando una mirada de advertencia al enfermero. Gustavo vivía en el centro, en uno de los rascacielos. Desde las ventanas se podía ver toda la ciudad. Parecía que quería elevarse por encima de todos, tanto literal como figurativamente. Vengarse de la vida por fracasos pasados. Un lugar genial, comentó Diego, mirando la calle por la que pasaban. Bonita, ¿qué crees? ¿Podremos ahorrar lo suficiente para un depósito en este lugar incluso a los 70 años, o ni siquiera deberíamos esperarlo? La chica dejó pasar sus palabras por alto. Algo la preocupaba. Pero, ¿qué exactamente? Bonita ni siquiera podía decírselo a sí misma. ¿Cuánto tiempo has conocido a tu amigo? Le preguntó a Sergio. Desde la universidad. Aunque no estudió en la facultad de medicina. Ingresó a la escuela de economía, pero nos conocimos en un evento estudiantil. Luego nos complementamos muy bien en los negocios. ¿Y qué opinas de él? ¿Es una buena persona? Insistió Bonita. Es una pregunta extraña, murmuró Diego. Son amigos. Sergio frunció el ceño de repente, sorprendiendo a todos. ¿Sabes? No puedo decir que Gustavo sea malo. Pero últimamente se siente una especie de desorden en él. Ha dejado de trabajar bien. Se ocupa de los asuntos de manera negligente. Está perdido en alguna parte en las nubes. Y además, hace mucho que no hablamos de cosas profundas. Siempre estamos ocupados. Todo en la vida tiene un precio, dijo Diego en tono moralizador. Han logrado mucho en la vida. Pero han perdido amigos. Sergio suspiró pesadamente. Tal vez tengas razón. Cuando no tenía negocios, todo era más fácil. ¿Realmente? Y ahora realmente no entiendes. ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde están los enemigos? Todo está demasiado confuso. Se acercaron al edificio. Diego hizo una sugerencia vacilante. Bueno, ¿y si nos despedimos? Iré con Sergio, declaró Bonita. Los hombres la miraron sorprendidos. ¿Por qué? No entendió Diego. ¿Vas a cuidarlo para siempre? Despierta, Bonita. Sergio ya está con sus amigos. Todo estará bien. Ah, quiero ver quiénes son esos amigos, dijo tercamente la chica. Entonces yo también iré contigo, murmuró Diego. Aunque, sinceramente, es simplemente ridículo, Bonita. No te entiendo en absoluto. La chica también quería entender qué exactamente le parecía sospechoso. Después de lo que Sergio contó sobre su esposa, Bonita estaba lista para desconfiar de todos sus conocidos. Además, la persona en el bosque que intentó atacar a Sergio no era una mujer en absoluto. Sergio presionó el timbre y esperó. Su amigo respondió casi de inmediato. ¿Quién está ahí? Gustavo, soy yo, Sergio. Perdón por llegar tan tarde. ¿Puedes dejarnos entrar? Su amigo guardó silencio durante tanto tiempo que los tres pensaron que no había nadie al otro lado. Sí, por supuesto. Ahora mismo, murmuró. Algo extraño, dijo Diego cuando entraron al edificio. Subieron al séptimo piso en un sepulcral silencio. Y cuando las puertas del ascensor se abrieron, Gustavo ya los estaba esperando en el umbral. Al ver a su amigo, su rostro palideció terriblemente. ¿Sergio? ¿Entonces realmente eres tú? Murmuró. Gustavo no mostró ninguna alegría por la visita de su amigo. Por supuesto, respondió Sergio. ¿Y por qué no podría venir a visitarte? ¿No solíamos hacerlo en el pasado? No, simplemente dijeron que desapareciste, respondió Gustavo. Petrona me llamó. Bonita empujó el codo de Diego y susurró horrorizada. Es él. ¿Quién? El chico no entendió. El hombre del bosque, el que intentó matar a Sergio. Entraron al apartamento y cerraron la puerta tras de sí. Diego se encogió y sostuvo su maletín contra su pecho, que había llevado al apartamento por costumbre. Sergio, sin embargo, no sospechaba nada. Entonces Petrona llamó. Preguntó. ¿Y qué te dijo? ¿Te contó cómo me casaba con un ladrillo en la mano? Nunca esperé eso de ella. De nadie más, honestamente. Gustavo seguía en silencio. Bonita no pudo contenerse y gritó. Sergio. Es él. Él te trajo al bosque. Este es tu amigo. Estoy segura de ello. Sergio la miró sorprendido. Inesperadamente, Gustavo habló. Sí, ¿qué estás diciendo? Gruñó Gustavo. ¿Qué bosque? ¿Acaso has estado allí para verlo todo? Diego lo atrapó de inmediato con sus palabras. Entonces, ¿hubo algo para ver allí? Preguntó Diego. Pero todo está claro aquí. Sergio, creo que es hora de llamar a la policía o interrogar a este tipo nosotros mismos. Sergio miró a Gustavo. Entonces, ¿realmente fuiste tú? ¿Y con Petrona eras el amante cuyo nombre no podía descifrar? Gustavo parecía tener un nudo en la garganta. Diego se acercó lentamente a las cremalleras de su maletín. Ahora lo descubriremos, dijo Diego. Tengo un medio aquí. En pequeñas dosis, actúa como alcohol o droga. La lengua de Gustavo se soltará. Y si exageramos un poco, le diremos a la policía que lo encontraron así. Las sobredosis ocurren con frecuencia. Sacó una jeringa y una ampolla del maletín, y Gustavo sacudió la cabeza asustado. Sergio. ¿Realmente vas a hacer esto? Es un delito. No te lo perdonarás nunca. ¿Y tú te has perdonado a ti mismo? ¿Cómo me atacaste? Preguntó Sergio y asintió al paramédico. Hazlo, Diego. Actúa como consideres necesario. Al final, Gustavo les contó todo. Y sobre el plan de Petrona. Y cómo participó en él. Más tarde, lo repitió todo en la comisaría. Gustavo y Petrona fueron arrestados. Ahora se enfrentan a una larga condena, mientras que Diego y Bonita regresaron al pueblo. Intentaron vivir como antes, pero no les fue bien. Lo siento, pero creo que no te amo, dijo la chica, apartándose de él una vez cuando intentaba besarla. Diego, eres bueno, de verdad, pero para mí solo eres un amigo. Diego sonrió irónicamente. Sí, ya lo entendí. Ese hombre golpeado es mejor para ti que yo, ¿verdad? No se trata de él, negó con la cabeza bonita. Simplemente he comprendido muchas cosas en este tiempo. Somos muy diferentes tú y yo. Me encanta el bosque. A ti te atrae la ciudad. Soy demasiado común para ti. Necesitas a alguien tan brillante como tú. ¿Cómo? ¿Quién? Preguntó Diego. Sofía. Respondió la chica con una sonrisa. ¿No se nota? Ella está enamorada de ti. Desde el primer día en que apareciste aquí. Sofía. Sofía. Murmuró el chico. Realmente te gusta arreglar la vida amorosa de las chicas. Bueno, no pensaré en eso por ahora. Es hora de que trabaje. Aún así, mírala más de cerca, le gritó Bonita mientras se alejaba. Es maravillosa. Serían una gran pareja. Estoy segura de ello. Diego le hizo un gesto con la mano. Parecía que realmente no estaba enojado con Bonita. Tal vez estaba esperando algo así desde que la chica le contó sobre el desconocido herido en el bosque. Bonita se fue a casa, reflexionando sobre lo extraña que era la vida. Todos predijeron que ella se casaría con Diego, pero desde el principio ella sintió que no eran compatibles. Entonces, ¿quién era su otra mitad? ¿Dónde encontrarla? Por mucho que Diego pensara, ya habían pasado muchos días y no había noticias de Sergio. La chica estaba tan absorta en sus pensamientos que casi choca con una enorme camioneta estacionada frente a su casa. Sergio salió del auto con una sonrisa y le entregó un ramo de lirios. Buenos días. Esto es para ti, Bonita. Un regalo tardío por salvarme. Prometí que te diría cómo estoy. No conseguí tu número de teléfono, así que vine personalmente. Espero que no te enfades conmigo por atreverme tanto. Me enfado por haber esperado tanto tiempo, respondió Bonita y se abalanzó sobre él para abrazarlo. El olvidado ramo cayó al suelo. Ya no había sentido ni en las flores ni en las confesiones. Sergio y Bonita finalmente estaban juntos y nunca se separarían.